Saludos queridos patitos, estamos aquí una vez más con el doctor Mariano López de Miguel, amigo sin duda alguna, y en principio me ha sugerido que hablemos del nuevo DAES en Siria. Yo conozco algo del comienzo 2010-2011, aquella insurrección, en principio DAES original, aquella épica lucha en... se me ha ido Kobani, Kobani, evidentemente, ciudad mártir de la lucha contra estos yihadistas, pero parece que la cosa terminó, se relajó la cosa y evidentemente parece que ha habido un resurgir del mal, ¿por ahí? Efectivamente, a ver, todo incluso lo primero y fundamental, buenas tardes Juan Carlos, muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí, pido perdón por esta voz que tengo todavía recuperándome de una gripe, pero efectivamente sí, DAES podía analizarse de varios puntos de vista, lógicamente, lo más básico sería retirarse a 2010-2011, cuando hay ese inicio de una contraofensiva por la cual se expulsa por aquel entonces solo Estado Islámico de Irak de dicho país, hay un spillover gracias a la guerra civil de Siria, terrible conflicto que sigue hoy presente y del que vamos a hablar a posteriori, pero también podemos volvernos atrás a 2013 con la invasión fallida de Estados Unidos de Irak, ¿no? Todo lo que ocurre cuando se deshace por la ley de Paul Bremer de acabar con el ejército, con todo lo que estuviese ligado al BAH, etcétera, y que da un combustible a la insurgencia en un principio secular, pero que viene en aquello de el enemigo es mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y se acaba uniendo a la rama local de al-Qaeda en Irak, liderada por un carnicero como era Abu Musab al-Tarkawi. Es cierto que esa mutación o esa permuta cambia a partir de 2006 con la muerte de Al-Tarkawi, en 2010 con Abu Omar al-Baghdadi, no confundir, con Abu Bakar el-Baghdadi y Abu Ayub al-Mashri, y posteriormente en 2014 con esa ofensiva que ha sumentado Ekovani, ¿no? La ciudad mártir, el genocidio Yesidi, etcétera. Pero claro, todos sabemos que incluso ya en la época del coronavirus, Daesh había quedado en un segundo plano, sigue teniendo una ofensiva muy ya focalizada, sobre todo, en zonas como es actualmente en Mozambique, etcétera. Pero, ¿y si pensamos en Siria? Pues esta mutación ya viene de la primera derrota tras la caída de, bueno, de su proclamada capital inicial, como era Raqqa en Siria, y posteriormente el desalojo de yihadistas hacia la zona de Idlib, que sigue siendo una especie de, vamos, de agujero negro en dicho país, si me permite hablar así, en el cual, pues, bueno, las tropas de Al-Assad han logrado la victoria, también hay una zona autónoma nominalmente kurda, siendo cada poco bombardeada, pues, desde Damasco, desde Ankara, por ordenes de Reyes Tayyip Erdogan, como pasa Al-Assad, si hablamos de Siria, y unido a todo ello, pues, tenemos que añadir el factor de, de que, bueno, de que es un caldo de yihadistas en ese pequeño territorio que fue una de las ciudades más preciosas de Siria, ¿no?, como es Hitler, o la gobernación de Hitler. Ha mutado, ha mutado, desde luego, lo que es Daesh, ahora ya no hay un, bueno, también resulta el último, ha muerto de los tres grandes, digamos, califas o emires, que fueron Abu Bakr al-Baghdadi, y de los sus dos sucesores, que desgraciadamente no me acuerdo del nombre, uno era al-Quraysi, el último eliminado por una operación conjunta a Estados Unidos-Turca, no recuerdo el nombre, lo siento, pero ha mutado, de tal manera como punto también al-Qaeda tras la caída en Afaristán, ¿no?, la caída del régimen talibán, quiero decir, tenemos todo lo que es un grupo que tenía una estructura centralizada y ahora se ha diversificado en varios grupos, y lo que ocurre ahora mismo es que estamos teniendo el problema en Israel-Palestina, no sabemos hasta qué punto puede también llegar la larga mano de Daesh y que puede ser lo siguiente. No quiero decir que lo que está ocurriendo en Gaza sea ahora de Daesh, ni mucho menos, o que también sabemos que jamás ha utilizado tácticas, que en tiempos eran similares a las de Daesh, ¿no?, anteriormente. No, sino que con esta especie de grupúsculo, una vez más, en la sombra y una reorganización, ¿qué podemos esperarnos? Pienso que puede ser preocupante, vamos. La realidad habitualmente suele ser más compleja de lo que a algunos les gustaría, o prefieren presentarlo en blanco y negro como si fuera binario. Digo binario porque la última vez que pudimos estar, estaba la UPR, que ciertamente es binaria porque es un sistema informático, pero hay gente que opera como si fuera un robot, lo bueno, lo malo, y ya está, y se acabó. Les entraría bastante mal saber que en Mali Al-Qaeda e Daesh están enfrentados, lo mismo que en Afganistán, ahora mismo, los talibán están enfrentados a otras facciones que aparentemente son más radicales, e incluso resultaría curioso pensar que estos talibanes 2.0 han asumido parte del legado de esos 20 años que no van en balde de dominación occidental, y que los que se les oponen están en planteamientos más cercanos a los talibán que tú has estudiado del primer emirato de finales del siglo XX. Y por no hablar ciertamente de la guerra civil en Sudán, donde un bando lo apoyaba Wagner, la difunta Wagner, y el otro lo apoyaba el ejército ruso, con lo cual dos facciones de un mismo estado, apoyando a dos facciones distintas en el caso del Sudán, cosa que evidentemente a algunos no les entra ahí en la cabeza que estas cosas puedan suceder. Y en el caso de Siria, bueno, no es el caso de Siria, en el caso de Irak, yo recuerdo aquella película con el efecto, estaban viendo un grupo de terroristas con la indumentaria de terroristas, la televisión, y George Bush Jr. estaba dando un discurso y estaba citando para demostrar que este Saddam Hussein está vinculado con el terrorismo y con estos yihadistas y con todas estas cosas, y cita al nombre de este. Y curiosamente es ese momento en el que todo el mundo está viendo la televisión y cuando le cita, todos giran la cabeza al que está al fondo de la sala. Fue un momento bastante curioso porque, claro, él no era nadie, y en ese momento George Bush le puso en el centro de la diana como, oye, ¿queréis estar en contra de Estados Unidos? Aquí tenéis a vuestro líder maravilloso. Y eso, el concepto encierra lo que has comentado, de que tanto en Alemania o en Japón, Estados Unidos planificó años antes cómo iba a ser la reconstrucción. Lo hizo claramente. En el caso de Irak, en 2003, vamos a entrar y luego ya, tío, se verá, vamos a hacerlo y el trabajo ya por sí mismo. Ya, pero desmantelaron el Ba'az, desmantelaron el ejército. ¿Y qué pasó después? Pues evidentemente que toda esa gente preparada, armada, pues en un país que estaba dominado por los sunnis, siendo mayoría chi, pues estaba claro que si estableces una democracia y resulta curioso y paradójico porque ahora Irak es un poco democrático, más o menos. Lo que pasa es que pasa un poco como cuando en los años 60 dijeron si establecemos una democracia en todo Vietnam, igual se les ocurre votar a Ho Chi Minh. Es lo que a veces pasa. Y por lo tanto, cuando les establecieron una democracia, pues votaron a candidatos de los chi, y por lo tanto los sunnis vieron que el poder ya no era para ellos, o por lo menos estaba disminuido y tendrían que negociar. Y por lo tanto, la alternativa ¿cuál fue? Sabemos disparar, ¿no? Tenemos alijos aquí distribuidos, porque Saddam sí, sabía que iba a derrotar Estados Unidos a Irak, y por lo tanto preveyó la quejilla de después. Por eso se escondió, por eso todos aquellos lugares para depósito de armas, y como lo tenían ellos controlado, pues la insurgencia surge precisamente de ahí. Y aprovechando esos espacios también en la... porque Bachar al-Assad, que está criado en Lotres, él es un occidental de toda la vida, pues tiene una frase, que es nosotros controlamos la Siria buena, la Siria útil, y luego como si fuera una Siria inútil ahí en el desierto, que es un poco parecido a lo que le pasa a Jordania, que todo el mundo lo tiene como un estado, pero son tribus, son tribus. Más allá de Amán, es un territorio que está un poco falto de control. Y por lo tanto... y solamente añadiría un pequeño detalle que seguramente estarás completamente de acuerdo. Todos estos que hablan de genocidio aquí o allá, depende del gusto, se olvidan, por ejemplo, de la batalla de Alepo, que no les interesa, pero hay bastante... vamos, tendrían que haber salido 100 veces en Londres y en París a manifestarse por las matanzas de Alepo. Pero no lo veremos. Fue en octubre, sí. Efectivamente, octubre de noviembre de 2016, ¿no? Si no me equivoco. El bombardeo primero de los hospitales de Alepo por parte de la Fuerza Federal rusa, luego ya entrando las tropas de Bashar al-Assad y las fuerzas especiales de la quinta división, y también, aunque no sé qué admitir, tropas de Hezbollah y de la IRGT iraní. No, estoy muy de acuerdo en todo lo que dices. También, yo creo que el momento en el que no quiso haber una intervención de botas en el suelo en Siria, a pesar de lo que vimos de la masacre de Guta, con armas químicas demostradas, etcétera, fue porque, efectivamente, 2003, ocurre la invasión de Irak y todo el caos posterior. Efectivamente. Y, asimismo, en 2011, Obama y, bueno, Francia, etcétera, varias naciones, acuerdan la toda la exclusión aérea y el derrojamiento de Muammar al-Gaddafi, que dos días antes había sido, bueno, pues una especie de, como dijo Arnal, algo así como el, vamos, el compañero exótico, ¿no?, o algo de esto, aliado exótico, perdón. Entonces, de todo esto, lo que dijo Obama fue algo así como, es que no sabíamos al día siguiente cómo íbamos a reconstruir Siria. Siria, perdón, Libia. Y Libia ahora mismo es un estado, si hay que utilizar esta expresión, pero así lo veo, balkanizado, un estado fallido, pues hay que decir, estado frágil, y yo creo que el miedo a que ocurriese una neolibia 2.0 en, o un Afganistán ya 3.0 en Siria, fue lo que echó atrás a todos. De todas formas, sabemos que ya que el año las manifestaciones en un principio eran de gente secular, y por el contrario, como suele ocurrir en estos casos, aquel serie de dinero, no por parte de Estados Unidos, por mucho que se diga, aunque también canalizó parte de la ayuda, pero por parte de Emiratos Árabes Unidos, Árabes Saudí, Turquía, y me parece que Qatar, fueron a los grupos yihadistas. Sabemos que encima hubo una amnistía trampa de, ahora que se trata de amnistía, de basar al Assad para liberar de la cárcel a prisioneros políticos. ¿A qué libero? Libero realmente a los tipos más peligrosos de todo el temedio. Ex-yihadistas que habían sido capturados tras combatir en Irak, gente que intentó estar en Siria, bueno, subjetivamente, por los más musulmanes, aunque decían que habían renunciado a las armas, cosa que yo no me creo, porque la vanguardia combatiente ahí está presente, en todo lo que es los grupos yihadistas de Siria, y luego se reconvirtieron en grupos como el Frente Nurra, como Haral al-Sham, como la Ligua al-Islam, etc. ¿Qué se convirtió al final en Siria? Y es, vuelvo a decir, una opinión personal. Pues básicamente lo que era un nuevo Afganistán, en vez de los años 80, pues en 2015-2016. Había dado cuenta que por medio había un neogrupo, o casi ni protestado, aunque me cueste decirlo, digamos, nutriéndose de lo que fue el caldo talibán de una forma mucho más brutal, como fue el Daesh, o mal llamado Estado Islámico. Seguramente sea la formación de algunos de esos que formaron ese Daesh, que tenían una concepción distinta del Islam respecto a que tenía que haber una estructura de Estado que diera servicios sociales, y un cierto cariz, digamos, occidental, en el sentido de existencia de ese Estado, de esas instituciones, a la hora de conformar la realidad jurídico-política. Sin olvidar ciertamente que el Islam viene ya de aquellos años del profeta Muhammad, en donde la distribución en tribus, en la zona de Medina-La Meca, pues evidentemente obligó a que para amargasar todo aquello, tenía que hacer la doble revolución, primero el Estado y después el hecho religioso, pero a la vez. No como en el ámbito cristiano, que el ámbito grecolatino ya fue creando el Estado, que luego el cristianismo parásitó para sí mismo cuando cae el Imperio Romano Occidente. Por lo tanto, son gérmenes distintos, tanto el Islam como el cristianismo, que pueden dar una perspectiva para entender por qué esta gente de Daesh crea un Estado, un califato, en la zona de Siria-Iraq. Pero, más allá de también la Batalla de Mosul, que algún día alguien, uno de estos que se manifiestan por otras cosas, pero por Mosul tampoco, por Alepo no se manifiestan, por lo de Yemen. ¿Para qué? Sana queda muy lejos. Pues evidentemente toda esta gente necesitaría alguna lección de lo que pasó allí, cuando lo tomaron los de este califato, y después, para sacarles allí, pues hubo más que muertos, porque utilizaron de pantalla protectora a la población civil, porque evidentemente iban a ser mártires, y las huríes, y todo esto que dice el Islam, a los que luchan por la fe. Y ciertamente hubo ese momento en el que parecía, bueno, podemos desviar el asunto, a pesar de que, tanto en Libia como en Siria, se da esa circunstancia de que son guerras internacionales. Por matizar un pequeño detalle, cuando Obama decide entrar en Estados Unidos, en el caso de Libia, son los republicanos. Los republicanos le dicen, pedazo de vago, tú no vas a entrar allí, que estás aquí para demostrar la democracia, tú tienes que ir. Mira a los franceses que acaban de entrar, y los italianos, tienes que ir a apoyarles. Y los franceses y los italianos, como lo hemos visto ahora en los últimos años, pues tenían fuego para dos días. Para combatir, dos días. Armas de precisión, solamente 48 horas. El resto es como avisar a papá, y papá era Obama. Y Obama, no, no, a mí no me metas en estas cosas, yo ya estoy mayor, y los republicanos, pero que ahí, tienes que entrar. Y son guerras internacionales, porque en Libia está Egipto, en Libia está Turquía, en Siria está Rusia, está Estados Unidos, está Turquía, está Irán. Por tanto, no son guerras únicamente de esos países, son guerras internacionales. Y guerras proxí, desde luego, guerras proxí. Sí, aparte de todo lo que comentas, de todo lo que ocurrió cuando, pues, lo que fue las masajes en Alepo y demás, yo tampoco vi a mucha gente manifestarse, ni muchísimo menos. No vivo nada de alignar ya de la destrucción de Yemen, que fue el Vietnam árabe. Fue el Vietnam árabe, sobre todo por la cantidad de mandos saudíes, de Emiratos, etcétera, que murieron. Pero sobre todo también un acto de genocidio, sobre todo cultural, aparte de humano, no quiero dejar aparte, de lo que fue la destrucción de Saná, la ciudad activa de Saná, el patrimonio de la humanidad, destrozado en menos de 24 horas por bombardeos saudíes y también de Pakistán, que no se nos olvide eso, porque esa especie de OTAN islámica que surge a raíz de la toma de los juzíes de Saná, nominalmente los capos, por así decirlo, son los saudíes, con respecto de dólares, pero la fuerza y el muslo-militar parte de Pakistán. Eso no se nos olvide. Y unido a todo ello, esa mutación que hay también dentro de lo que es Daesh, etcétera, tiene que ver mucho con la expulsión, gracias a Estados Unidos, lo vamos a negar, y a David Petreus, junto a ello, a la contresurgencia que se lleva a cabo en Irak, para desplazar hacia Siria, que era el santuario, gracias a Bashar al-Assad, que no se nos olvide eso tampoco, porque el nutrido grupo de yihadistas que va de Irak al inicio de la invasión estadounidense, partía de Damasco. Nunca hubo ningún problema de parte del Bashirio, o de su gran líder, Bashar al-Assad, de que esta gente, esta gentuza, partiese allí para combatir a Estados Unidos. ¿Por qué? Tenía miedo, junto con Irán, de ser la próxima pieza en el tablero que se planteó, se planteó. Luego, un cambio de régimen ya en 2005 contra Siria, sobre todo por el asesinato de Ratih Hariri en el Líbano, y la posterior, bueno, pues problemática relativa a la ocupación de dicho país, del país de los cedros, por parte de Siria, que me parece que era por el 25º año, no recuerdo bien, disculpad. Pero, con todo ello, lo que quiero decir es que hay un momento que tenemos que analizar muy bien, por respecto a Daesh, que es enero, febrero de 2014, tiroteo en la frontera con Irak, muere un yihadista, al que se identifica luego como un antiguo jefe de los servicios secretos de Saddam, Hayi Bakar, y se encuentra un esquema en un bloc de notas, en el cual hay un cambio desde lo que es un Estado basista, con su relación y estructura vertical del poder, de la piranidad, hacia un Estado neofundamentalista de Daesh, pero todo bajo control sumido. Eso no se nos puede olvidar. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Curiosamente, en 2006, hay una película que se llama, precisamente, Siriana, con Josh Clooney y Matt Damon, precisamente hablando de ese marco, en teoría, del ámbito árabe, islámico, pero que puede encajar perfectamente con la propia Siria, y lo que vendría tiempo después. Aunque hay elementos que pueden significar otras cosas, como esa parábola de mi abuelo Iván Camello, mi padre empezó a ir en Porsche, yo ahora voy en avión, y mi nieto seguramente vuelva a andar en Camello. Con lo cual, eso ya tienes la idea, de estos países del Golfo, que han intentado diversificar su economía, con lugares de ocio, turismo, como lo ha intentado Qatar, Emiratos Árabes, Bahrein, lo ha intentado ahora, Árabe Esrodí, con esa ciudad que quiere hacer cerca de Acaba, esa ciudad de una distancia enorme, y que, para eso, precisamente, necesita colgarse de los acuerdos de Abraham, porque si la tecnología israelí, pues el dinero de los dólares, del petróleo, pues igual no generan una ciudad lo suficientemente atractiva, y necesitan incorporarse a esos acuerdos de Abraham, tan famosos, y que no han saltado por los aires, siguen vigentes. Y que Israel es parte del asunto en Siria, porque ahí está Israel, Israel, Irán, Rusia, Turquía, en un combo curioso. Ahora mismo, Siria, podemos decir, que está simplemente ocupada. Está simplemente ocupada, pues, lógicamente, el norte, que intenta liberar su propia autonomía, como son los kurdos, no ocupa por ellos, sino por Turquía, por una ofensiva brutal, que incluso los propios kurdos sirios, están temiendo, que sea más genocida, que lo que vivieron sus hermanos, sus primos, en el Kurdistan y de aquí, por parte de Saddam Hussein. Aquí no hay armas hímicas, pero hay los barrios diarios, peores que los de Sarajevo, en los momentos más álgidos, de la guerra de Bosnia. Una parte central, que está, bueno, nominalmente bajo control, de Bashar, el Assad, pero que realmente, quien manda ahí, es Irán. Y por último, una parte sur, en la que hay diversas milicias, bueno, guerreando al más puro estilo afogano. ¿Quién manda en Siria ahora mismo? ¿Cuántas potencias implicadas en Siria? Desde 2015, yo diría que está, pues, muchísimas naciones, múltiples naciones, estamos hablando de la intervención rusa, perdón, en Siria, desde septiembre de 2015, estamos hablando que anteriormente estaba Irán, utilizando Hezbollah, y otros proxys, como la Liga Afua Temijun, para combatir a las milicias suníes, y obviamente, todas estas milicias suníes, nominalmente sirias, pero financiadas desde Qatar, hasta Emiratos Árabes Unidos, y luego, lógicamente, un actor estatal primero, luego regional, y posteriormente mundial, protestado en la organización terrorista, como es Daesh, ¿no? ¿Cómo puede acabar ahora mismo Siria? Yo tengo miedo de que, vuelvo a decir, es una opinión personal, como siempre, pero creo que ese busco que una balcanización del espacio sirio, o un descortizamiento de dicha nación, sea un hecho. Lo hemos visto en Libia, donde estamos ante otro estado fallido, en el que hay tres parlamentos, nada menos, ¿no? Estarán que pasa había dos, ahora hay tres. Tobruk, Trípoli, y Benghazi. En Siria, nominalmente, en Royaba, hay una federalización del Estado, seguido de, lo que tenemos en todo lo relativo a, 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 la presencia rusa en Siria, evita, en todo caso, que hay un cambio de régimen nominal. Es, algo que a mí, por lo menos, no me, sugiere problemática, porque, digamos que, Siria, los límites que tiene Siria no son tan actuales como pudiera parecerse, porque, todo viene de hace prácticamente un siglo, y tampoco tanto, porque, una cosa es el mandato francés sobre Siria a Líbano, derivado de los acuerdos Seix-Picot, y otra, cuando en el año 43, formalmente, cae, porque, eh, la zona de Vichy, es ocupada por Alemania, y eso significa que los británicos, eh, entran a ocupar, desde sus posiciones en Oriente Medio, eh, la zona de, de Siria, con la idea, no de devolvérsela a De Gaulle, porque, todavía no había tanto cariño entre, eh, Churchill y De Gaulle, entre británicos y franceses libres, eh, hasta el punto de que, eh, bueno, intentan los franceses ocupar esa zona de Siria, incluso, en contra de la opinión de los británicos, pero los británicos, eh, rápidamente les dan la independencia, en el año 44, y cuando llega el final de la guerra, pues, eh, poco más que pueden hacer un cierto padrinaz con los franceses, eh, más o menos hasta el año 47, más o menos, eh, pero, el ámbito cultural y político, llega hasta ahora, cuando, explosionó el puerto de Beirut, ahí estuvo el señor Macron, ahí, yendo directamente a, a la capital de Líbano, para decir, aquí está vuestro padre, contadle a papá, qué ha pasado por aquí, y, bueno, pues, los franceses y sus cosas, eh, típicas, pero, el esquema básico es que, ese país, esas fronteras, son artificiales, hombre, artificiales como todas las fronteras del mundo, pero, algunas son, digamos, más artificiales que otras, porque, son mucho más recientes, en el tiempo. Y, de hecho, eh, esas fronteras, eh, son muy porosas de Desaix-Picot, a ver, recordemos, y, muchas veces, se me criticó, por ello, pero, junto con Yugoslavia, probablemente, Irak sea, la ya extinta Yugoslavia, Irak, eh, es una de las naciones, desgraciadamente, más artificiales del mundo. También, la Siria actual, porque, si hablásemos de la Siria histórica, que, a ello expiró también el propio Jafez el-Assad, porque, siempre se dice eso de, la defensa de Palestina, por parte de, todos los países a la persona, bien ustedes, Jafez el-Assad, consideraba que, la gran Siria, abarcaba, desde el territorio del actual Hatay, en Turquía, hasta, gran parte de la Antelibán, absorbiéndole por medio, la Palestina histórica, que también contiene, el Estado de Israel actual, y gran parte de, de la antigua, de Jordania, hoy, reino Hachemí de Jordania, ¿no? Estamos hablando de que, Irak, eran tres provincias, otomanas, al final, unidas en un caldo de cultivo, de violencia, que estalló como tal, en 1958, con la ejecución de la, familia real Hachemí, por parte de, Adel Karim Qasem, ya que, el norte acudó, el centro de la burguesía, suní, y el sur, de agricultores, chiítas, ¿cómo se mezclaba todo eso? Cuando encima, aparte, Tikrit había pertenecido a Siria, y se traspasó a Irak, y viceversa también, Dair al-Zor, pertenecía, la regla Dair al-Zor, pertenecía a Irak, y pasó a ser a Siria, ¿no? Son esas especies de, bueno, de problemas cubos, cuadricartabón, por una necesidad de raciones, y que configuran mucho el completo de lo que estamos hablando. Lógicamente, la geografía aquí, es un arma para la guerra. Y que, en un primer momento, la zona norte de Irak, estaba prevista para incorporarse al mandato francés, pero luego los británicos dijeron, eh, espera, espera, que hay petróleo ahí, que hay petróleo ahí, que hay petróleo ahí, que aquí estamos los británicos, que somos más y mejores que todos vosotros. Y por lo tanto, eh, pues, se incorporaron la zona que, en principio, podía ir al país kurdo, que se iba a generar, y es una de las tradiciones de la llamada Paz de Versalles, ese país del Kurdistán, que en teoría iba a existir, y que no lo hicieron. Pero sí hay, si hay que ser polémicos, te voy a ganar por la mano ahora mismo, porque Palestina, nunca ha existido, más allá de cuando Tito, destruye el templo, y les dice a la tercera rebelión, vosotros sois malos, os habéis revelado, ¿por qué? Pues porque, mira, iban a ser tan buenos, que iban a hacer de Jerusalén, una nueva Roma, con sus templos, a los dioses del panteón romano, romano, y todo esto, ¿cómo os puede molestar, si simplemente íbamos a derribar, todas esas tonterías, y zarandajas de edificios, que tenéis vosotros, y íbamos a simplemente, romanizar desde los cimientos, y esta ciudad, y se levantaron, y los romanos, pues claro, como murieron, pues se cabrearon un poquito, y dijeron, o quitamos el nombre, ya no sois israel, ni nada, a ver, esto es filisteo, filisteo, ah, sí, filisteo, palestina, vamos a llamar palestina, ya, pero después del imperio romano, ya palestina se acabó, creo que había un jezmanato, en la zona de Jerusalén, como algo, pero era una parte, muy pequeñita, en la zona del sur, que llegaba, hasta lo que ahora es Gaza, pero, era un territorio, muy pequeñito, en la época del imperio otomano, pero, palestina, el término palestina, no voló a recuperar, el mandato británico, que incorporaba, que incorporaba Tierra Santa, hasta lo que es ahora Jordania, incluso, creo que, algún grupo de estos terroristas israelíes, tenían, hasta el año 47, el dibujo de su logo, incluía a Jordania, porque hay, efectivamente, sí, no sé si el boom, o el, el boom, la banda Stern, no es todo, pero es lo que decimos, esas fronteras eneladas, a partir de, de la primera guerra mundial, Saez-Bikot, Sebre, luego el petado de Lausana, la cual, Turquía, gana la baza, con Artur, como héroe, pero también, vamos, acabando con el sueño, de un kurdista, no ya autónomo, sino independiente, y estamos hablando también, de la doble delición, de la trapeze, que muere, el gran valedor, del jerife, de la Meca, pues, de la Meca, y pasa, lo que es, digamos, su reinado, no a ser el guardia, de los otros lugares, porque ahí ya entra, Saint John Philby, para poner al señor Ibn Saud, del monarca saudí, de la nueva dinastía del país, sino para dejar ese escaso territorio, que era a dos monarquías, una, se queda con un escaso territorio, como he dicho, que es Transjordania, posteriormente Jordania, y también, pues, la monarquía Hachemí, que se establece, desde el año, 18-19, hasta el, cuarenta y dos, pues, en el 58, la masacre, en Bagdad, de la familia real, de, de rey Faisal, ¿no? Estamos hablando también, de que en Siria, bueno, impuestos a ser polémicos, también, en un estado artificial, porque, no sé si recuerdas, que se intentó establecer, por parte de los franceses, lo que era, el territorio, no sé si puede llamarse, reino alagüita, ¿no? De donde proceden, los Assad, y la mayoría alagüita, de, de, de esa región. Que son, que son un 10% de la población actual de Siria. Efectivamente, más, una escasísima diáspora, pero sabemos que, los alagüitas, pasa, es una especie de, digamos, de, de, minipuzle perverso, en Oriente Medio, ¿no? Tenemos a, o teníamos, una minoría surí, 20%, creo que aproximadamente, en Irak, gobernando a los restantes, chiítas, y kurdos, etcétera, bueno, en el caso, en el caso de Irak, creo que era en torno a un 35%, pero, tampoco es tanto, que tienes al 65% en contra. Exactamente, y luego, pues, aún peor, en el caso de, de Siria, que a un 10% chiíta, frente a un 90% restante, no solo sunita, también había, yesidíes, había, kurdos, tanto sunitas, como chiítas, una minoría, también, si no me equivoco, drusa, armenios, etcétera, o sea, los armenios, al ser cristianos, y temer, quizá, la ofensiva islamista, que ya vivieron entre el año 76, 82, por parte de los hermanos musulmanes, optaron, por apoyar, para ellos, el hermano menor, que era, pues, Hafez del Asad, y posiblemente Basar, ¿no? Pero, esa especie de, bueno, de choque de civilizaciones, hablando rápido y mal, como diría, Samuel Huntington, pues, desgraciadamente, se convirtió en un canto de cultivo yihadista, en el ente medio. No solo ya en Siria, hemos visto que fue, el derrame de esta guerra, en Líbano, en Jordania, etcétera, 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 porque, no vamos a negar una realidad, que la mayoría de víctimas, que hubo por parte del mal llamado Estado Islámico, han sido musulmanes. Sí, ya lo dijo, de Nacir Bhutto, en su libro Islam, Democracia Occidente, que las primeras víctimas del yihadismo, son los propios musulmanes, porque los puros, evidentemente, ven, en primer lugar, a los malos musulmanes, como los primeros criminales, que hay que derribar, para, a partir de una base de fortaleza, dentro del espacio, dentro del Islam, poder, hacer fuerza contra, el espacio de fuera del Islam, y esto, ciertamente, se vio en Egipto, se vio en Argelia, se vio en Pakistán, en todos estos lugares, donde, las primeras víctimas, fueron allí, antes, incluso, de aquellos lugares, como París, que sufrieron, en 1995, unos atentados, en la zona del metro, por ejemplo, grupos de álmico armado, y de grupos a la pista, de aplicación y combate, efectivamente, y antes, bueno, recordemos, la década, la vida, la década sangrienta, en Argelia, año 92 a 2002, la guerra contra, estos dos grupos, cúsculos, que he citado anteriormente, del mismo modo, se puede ver muy bien, en el libro de Gilles Kepel, Jihad, auge de clima del islamismo, pues, como lo que fue, la aparización, de estos territorios, si ya no se quedó de lado, si ya también, en menor medida, también sufrió atentados, durante, el año 77-88, con, bueno, con atentados, de coche bomba, en Damasco, asimismo, posteriormente, si no me equivoco, en el año 96, que nunca se hizo autoría, e incluso, años antes de la propia guerra, ¿no?, de la guerra de, guerra de Bixiria, que seguimos viviendo hoy día, en 2008, sufre varios atentados, con coche bomba, cerca del, bueno, del mercado central, del gran bazar de Aleph, nunca se ha descubierto, quién fue, pero era un precursor, de lo que se vivió luego, ¿no?, de lo que a partir de, de 2011, pues, fue lo que llamó Ahmed Rashid, del descenso al caos, unido a todo ello, como hemos dicho, aparecen varios grupos músculos, cada vez más combativos, y quizá, el mal llamado Estado Islámico, Daesh, etc., como se le quiera considerar, pues es un producto, no solo ya, de, de la invasión, desgraciada, de Irak, por parte de Estados Unidos, y del no mantenimiento de la paz, posteriormente, ¿no?, sino también, de la dejadez, por parte de, del gobierno, o de dictadura, lo vemos en plata, de basar al Assad, para contener, a los grupos fundamentalistas, más virulentos, dentro de su propio territorio, porque, démonos cuenta, que también Assad, siendo esa minoría, la guita, intentó, quizá, ganarse a los suníes, más conservadores, del peor modo, que fue, pues, no fundamentalizando el país, pero simplemente, dando, una versión mixta, de las áreas, con el código civil, establecido por el BAS, una especie de negación, también, prohibiendo, digamos, costumbres, vamos a decir, occidentales, y dando pie, a que, pues, que diversas zonas, del país, incluida, la ciudad más grande, hasta 2015, como era el EPO, pasase a estar, dentro de, una órbita, fundamentalista, muy, muy, muy compleja. En teoría, el partido BAS, que estaba en Siria, y en Irak, con lo cual, la ligazón, también, tiene, mucha raigambre, era, de un, cristiano, de un cristiano, que pretendía hacer, un proyecto, laico, un proyecto, laico, en lo político. Eso es, era Miserabla, y, sí, era político, y Salahadim Vittar, ¿no?, que era, unidad, patria árabe, y socialismo, no olvidemos eso. Sí. Lo que pasa, que en el caso de, de Irak, lo que ocurre, tras, bueno, tras la guerra del año, eh, 91, obviamente, invasión de Kuwait, el desalojo por parte de Estados Unidos, de, las tropas iraquíes, y de, de Kuwait, la segunda, ¿no?, primera, la guerra de la Golfo, segunda, la primera que fue la guerra era en Irak, año 80, 88, eh, pues, junto a todo ello, fue que, Saddam, para intentar ganarse a, la, la mayor, perdón, la minoría suní, que ya tenía en sus manos, pero sobre todo a esa minoría suní conservadora, más fundamentalista, fue, eh, la campaña de retorno a la fe, llevada a cabo por su vicepresidente, posteriormente huido, creo que murió hace tres años de la leucemia, intentando combatir a las tropas estadounidenses, todavía, y que optó por, pues, por la implementación de, bueno, pues, medidas casi talibán, ¿no?, que habíamos luego, amputación de manos de los ladrones, asesinato de propuestas prostitutas, aquellos que permitiesen la fe y se les cortaba la lengua, etcétera, 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 esto es muy poco conocido, y son cosas que luego implementó Estado Islámico, ¿por qué?, pues, porque muchos cuadros procedían de las ramas más brutales de la Mujabarán de Saddam Hussein, o de la Guardia Republicana de los cedayín de Saddam, dirigidos por otro carnicero, como era Hussein, el hijo mayor de Saddam Hussein, también lo implementa, de una manera, en cuanto a soft power, Bashar, Assad, y, bueno, y todos sus acólitos, a partir de lo que es las polémicas por las caricaturas del propeta, en Charlie, no en Charlie Hebdo, sino en Jilas Post, ¿no?, asalto a la embajada de Estados Unidos, quema también de la embajada, creo que era la de Dinamarca o Suecia, Namasko, etcétera, con lo cual, el germen fundamentalista está presente, bastó un poco echar una chispa, y un poquito de gasolina, y una amalgama de choques culturales, que venían mucho tiempo atrás, para que primero la guerra de Irán, y luego la guerra de Siria, y ese paso a esta relación con Moisés Daesh. Tampoco podemos dejar de lado, ah, bueno, pues cayó una dictadura, como era la de San José, pero de gracia llegó una autocracia chiqui, como era la de Nubia, el Maliki en Irak, y eso también dio muchísimo pie a una insurgencia, porque se intentó una comisión de reconciliación, con los antiguos tropas, a sueldo de Estados Unidos, suníes, contra la caeda, etcétera, etcétera, los hijos de Irak, y Maliki dijo, ni hablar, aquí no, esta gente a la cárcel, fue ejecutada directamente. Fueron muchos errores, y en muchos casos, no solo la diplomacia, sino lo que tenía que haber sido, una respuesta dura, por parte de todos los países, implicados en la guerra de Irak, y posteriormente, lo que en la coyuntura que ven Siria, no se llevó a cabo. O sea, hasta el punto, de que actualmente, sigue el rurrur, de la posible unión, de ese Irak chiqui, a Irán, y crear un superestado, superestado, aunque, evidentemente, hay fuerzas que se oponen, a pesar de ser, de chis, ambos, grupos mayoritarios, pues, evidentemente, dejando de lado, que hay otros grupos, sociales, y poblacionales, en Irán, que es bastante más rico, de lo que uno pueda parecer, pues, evidentemente, la idea de identidad nacional, en Irak, pues, después de tantos años, para la vida de un hombre, para la vida de los países, es poco tiempo, pero para la vida de un ser humano, parece que es tradición, ya, el hecho de que exista un estado llamado Irak, y costaría bastante, su desaparición completa, cosa que para algunos, les gustaría bastante, pero, ciertamente, los métodos de algunos, en el ámbito de, San Joseín, y su aparato represor, esos que bombardearon con gas, en el 88, a los kurdos, esos que también, masacraron a los chiíes, pues, también, en el Níbano, evidentemente, podemos retroterarnos, al cambio demográfico, que supuso, la guerra de independencia, de Israel, y la incorporación, de palestinos, árabes palestinos, en el sentido, de ese grupo, que salió, pero, también, hay un matiz, que es el hecho, de que, en ese 48, 49, si bien, es cierto, que árabes, salieron 700.000, de otros países árabes, expulsaron a 700.000 judíos, y no quiero equilibrar, sino simplemente, explicar, que, el espacio, que unos ocuparon, era el que, otros dejaron, y por lo tanto, hay que acordarse, de todo, y de todos, porque si no, la memoria, no es completa, precisamente, en esa guerra, civil siria, de los años 70, después de que, en principio, iba a ser la Suiza, de Oriente Medio, aquel Líbano, maravilloso, con aquella Beirute, espectacular, y aquella prosperidad, económica, evidentemente, estaba ocupada, por, Siria, y, evidentemente, también, ese año 82, 84, en donde, algunos estadounidenses, fueron, secuestrados, algunos, no, vivieron, nunca más, y, evidentemente, esos carniceros, que operaban allí, pues, operaron bastante, como se ve, en la película siriana, el trabajito, que le hacen, al personaje, interpretado, por George Clooney, con lo cual, uno que haya visto eso, pensara, esto, que bestialidades, ya, pero eso está suavizado, para que lo veamos, en la película, sí, porque, y, más que el año 84, lleva hasta el 87, y, de por medio del 85, el asesinato del, bueno, del jefe de estación de la CIA, bueno, que no secuestro, luego tortura y asesinato, nunca se ha contado el cuerpo, de William Buckley, asimismo, lo que fue el secuestro, que luego se dramatizó, de una forma más, digamos, comercial, de un vuelo que iba a Atenas, estadounidense, en el cual, como se vende el DAPOR, se ejecuta a un soldado, perdón, irrealí, o soldado norteamericano, no era solo soldado, era un buzo de la armada, Robert Stinger, que fue tiroteado, por el líder, el gran líder, de Hezbollah, no militar, y Mark Munier, que murió en 2008, asesinado, muchas voces dicen, que por Israel, pudo ser, sabemos lo que son, no sé si, en otros sentidos de Israel, pero también decían, que era un vecino molesto, ya, en la propia Siria, con lo cual, lo que sabemos también, como son, la rama de la Muha Barat Siria, su brutalidad, y un asesinato con coche de bomba, pues, se acabó de una forma, bastante crónica, por casi todos los sentidos de inteligencia, no podemos negar esa realidad, también, que mucha gente, que estuvo implicada, en el año 82-84, en, en lo que era, la guerra civil del Líbano, posteriormente, actuaron en la guerra civil, de Irak, he recibido muchos insultos, aparte de ello, aparte de ello, ¿no? por decirlo, por comentar estas cosas, cuando comenté, de Hezbollah, en Irak, ya en 2003, y me dicen, pero, ¿cómo va a ser Hezbollah, uno de los combatientes, contra Estados Unidos, durante la guerra, de, la guerra de Irak, cuando, principalmente, las acciones mayoritarias, eran suníes, sí, pero, en un momento, ya, la cosa cambia, a partir de 2006, cuando, al Zarcaui, empieza a hacer una especie, de, 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 su, ni, chi, pero, hasta el año, pues eso, 2005-2006, había un enemigo común, que era Estados Unidos, no vamos a negar a eso, y, bueno, pues, si podía matar norteamericanos, que eran enemigo común, esa era la realidad, y no vamos a negar, que también era potencia ocupacional, Sí, no sé por qué habría gente insultando, simplemente por poner pruebas encima de la mesa, y con un principio básico, que es que lo que opera en Irán, en principio teocrático, rigorista, pero, flexible, a la hora de apadrinar a Hamas, y apadrinar a Hezbollah, que en principio, no se podrían ver, e incluso, en teoría, si se encontraran sobre el campo, tendrían que pegarse entre unos y otros, pero, el padrinazgo de, un estado mayor, como es Irán, pues, les da chucherías a unos, chucherías a otros, y les mantiene alegres, porque el objetivo de ambos, y de otros muchos, es la destrucción del estado de Israel, hoy mismo, lo he visto en euskera, lo cual me repugna todavía mucho más, verlo en mi idioma, y vaity, y quichasora, palestinas, katuta, lo cual es, from the river to the sea, palestine will be free, lo cual me repugna, porque están pidiendo, un genocidio, del pueblo judío, y eso, es absolutamente inaceptable, del todo, completamente, y por supuesto, evidentemente, ese Irán, que hace estas cosas, evidentemente, es, que en teoría, estaba dirigido, la fuerza al Qus, y la guardia revolucionaria, por el general Suleimani, que, que la gente se olvida, de un pequeño detalle, después de Suleimani, murieron otros líderes, de grupos terroristas, yihadistas, en cascada, que fue precisamente, esa unión, de todas esas muertes, lo que paralizó, durante cierto tiempo, la capacidad de acción, del conglomerado Al-Quds, estamos hablando, de que, eh, Brahim, y por cierto, para poder ser, todavía más polémico, ese asesinato, lo ordenó, el pacifista, Donald Trump, no, vamos a joderlo, nunca, de hecho, está claro, bueno, hay una carta, publicada, de que hasta, Suleimani, tenía una especie, de reciprocidad, de admiración, hacia David Petreus, que dice antes, y le dijo claramente, general Petreus, que lo te ha dado claro, usted no solo combate, a Al-Qaeda en Irak, posteriormente, da es, como lo han visto en Siria, y a mutaciones, que hemos comentado, hasta ahora, del primer día, pero, sepa que, yo, Kassel Suleimani, jefe de la fuerza Quds, controlo, al embajador, de la República Islámica de Irán, en Irak, que es, agente de la fuerza Quds, las milicias, que hay en la franja de Gaza, son, son entradas, por la fuerza Quds, y asimismo, en Afganistán, varios miembros, de gobierno, pertenecen a la fuerza Quds, estamos viendo, una extensión geopolítica, que ya por una parte, era mala por parte de Daesh, pero algo por parte de Irán, si la gente, no quiero admitir, que, presumiblemente, los apoyos, que hubo, el 7 de octubre, en esos ataques, contra Israel, su propio 11S, por así decirlo, estuvieron financiados, de Irán, que se vayan a vender a los ojos, no quiero quitar, peso, de la polémica, con los colonos, etc., pero aquí tenemos, una entidad, nacional, superior, y regional, como es un país, como he dicho anteriormente, persa, y preso parlante, chiita, frente a lo que es, bueno, pues, una organización terrorista, árabe, sunita, y una organización terrorista, árabe, chiita, pero tiene un enemigo en común, tienen el gran Satán, Estados Unidos, como así lo definía, también Al Qaeda, en ese intento de, amalgama de movimientos islamistas, en el año 94, en Hartum, en Sudán, y el pequeño Satán, que era Israel. Y que la, y que la geopolítica, es chingona, como dirían en América, y que, los juegos, van encaminados, a una determinada línea. La gente, olvida, un pequeño detalle, un lugar donde se entrenaron, y que se puede ver, a vista de pájaro, a través de Google Maps, simplemente, en la propia caza, al lado, hay unos barracones, que ponen el tejado, UN, UN, United Nations, y, las declaraciones horribles, que hace Antonio Guterres, sin explicar, que demonios, hacen esos barracones, de Naciones Unidas, al lado, de un lugar, donde se entrenaron, para el 7 de octubre, por supuesto, también se entrenaron, en Líbano, y tal vez, se entrenaron, también en, Irán, también, está implicado, seguramente, Rusia, ¿por qué? pues, porque después del 7 de octubre, a donde fueron a visitar, algunos dirigentes de, jamás, a Moscú, al estar con, la camarilla del Kremlin, lo mismo que, después del referéndum, de la Guyana, ese Kiva, que es un poco, como si, los españoles, votaran, el referéndum, ¿quiere usted, que Portugal, sea una comunidad autónoma, de España? Sí, vale, pues la creamos, mañana mismo, bueno, los portugueses, los portugueses, que les peten, ¿qué demonios, tienen que decir? Nada, hombre, y por lo tanto, ¿a dónde fue, a buscar ayuda, Maduro? Y va a ir, este mes de diciembre, a Moscú, y por lo tanto, ahí detrás, un elemento, que Yuri, Jorge Gómez, dijo, en un encuentro, últimamente, con F98, y es que, estamos inmersos, en una lucha geopolítica, en donde, a un lado, están las democracias, y al otro lado, están las autocracias, y, con el caso de Ucrania, Rusia, de una manera u otra, si no nevero, eventro vato, o si lo busca, pues, peor todavía, la idea de diversificar, los focos, un poco, la teoría, chefebarista, de los focos revolucionarios, pero, con una patina 2.0, del siglo XXI, poniendo el conflicto, en la Guyana-Esequiba, poniendo el conflicto, en Gaza, poniendo el conflicto, en otros lugares, para, que, las armas occidentales, la reserva democrática, de Occidente, tenga que diversificar, ese suministro, y, entonces, Ucrania, esté más vendida, no sé, si puede servir, de utilidad, estamos hablando también, de que, durante, subjetivamente, durante, varios meses, hasta el conflicto, en Gaza, etc., el suministro de armas, que hubo de Occidente, para, con, lo que era, las fuerzas democráticas, de, tanto de Siria, como, por ejemplo, en Myanmar, regiones tan distantes, fueron, continuas, ahora mismo, no se puede llevar, ese tránsito de armas, armas en muchos casos, para evitar genocidios, como sabemos también, el genocidio de los Rohingya, en Myanmar, o el genocidio, en los propios kurdos, en Siria, que poca gente lo comienza, si, los Rohingya, irónicamente hablando, se puede hablar, de esa, esa gran manifestación, en Londres, que te acuerdas, para, decir que los Rohingya, merecen la vida, o Nueva York, claro, ahí está otro ejemplo, clarísimo, si, si, de una demagogia, total, frente a, que se ve que hay, conflictos de, primero y segundo orden, obviamente también, podemos hablar de Etiopía, Sudán, que los fueron interesantes, bueno, no miren ustedes, los conflictos mundiales, son globales, y afectan, a cada una, de las naciones, presentes, en la ONU, sea que no lo ve, que vaya rápidamente, al oculista, a vigilar, bueno, sus miopías, o las diopías, que le están fallando. Mismamente, yo recuerdo, un pequeño ejemplo, porque, ya entonces, YouTube, hacía bien, el sustitulir, su titular, al inglés, por lo menos, y en inglés, afortunadamente, hablamos un poco, y, en la operación, plomo fundido, de enero de 2009, cuando, Israel, hizo, lucha, contra el terrorismo, en Gaza, mire, imanes, de golfo, de Kuwait, de lo que decían, para arengar, a las masas, a sus feligreses, la palabra palestina, no apareció nunca, jamás, apareció Israel, Israel, sí, vamos a destruir Israel, a ver, pero, a defender a los palestinos, nada, nada, de eso, nada, simplemente, utilizaban, geopolíticamente, para la lucha, y se lo transmitían así, a los feligreses, de que el objetivo, era la destrucción, del estado de Israel, y que, la lucha, era para destruir, a los judíos, y echarlos al mar, y ningún imán, de los que vi, de esos vídeos, en ese momento, decía nada, ni de solidaridad, ni de los pueblos árabes, ni de los palestinos, nada, nada, y por lo tanto, las cosas, hay que tenerlas, más o menos claras, de cuál es el escenario, allí, y cuáles son las prioridades, hasta que, precisamente, llegó el acuerdo de Abraham, porque, estaban, estaban los dirigentes, quizá el pueblo no, pero los dirigentes, estaban hartos, de, por unos palestinos, que, son corruptos, que, en los últimos, años, se les ha dado, miles y miles de millones, ¿para qué? para hacer túneles, para, tener, lugares donde entrenar, tener, bases militares, de la marina, que en Gaza, hay una base militar, de la marina, de jamás, con lo cual, el dinero, iba a estas cosas, y, evidentemente, a ver, a un árabe, de la zona del Golfo Pérsico, lo que quiere, es pasarse el fin de semana, alegremente en Europa, gastarse dinero, con las amiguitas, y todo esto, y, dar dinero, ociosamente, para que la gente, se haga sus túneles, y sus cosas militares, al final, eso no, y además, perdiendo la oportunidad, de, negociar, con la segunda, potencia tecnológica, como es Israel, el segundo país, con mayor, número de empresas, cotizadas en Nasdaq, perder esa posibilidad, era algo, que restaba, punts, a los países árabes, por lo cual, al final, acabaron decidiendo, a estos, que les den, porque son una rémora, no quieren, más que seguir siendo, gente, humillada, destruida, y además, se regodean en ello, y nosotros, pues vamos a seguir, mirando adelante, y la mirada, pues donde está, está con Israel, y ahí están los acuerdos, y el problema también era, era de que, bueno, de que la franja de gasta, por culpa de jamás, no vamos a llegar también, vuelvo a repetir, el problema de, colonos, lo que yo, pero es que hay un pequeño detalle, importantísimo, a partir de 2005, no hay colonos, exactamente, exactamente, es que es eso, a partir de 2005, y precisamente, Ariel Sarón, el tigre, el león, Ariel Sarón, les indemnizó, ustedes se van de aquí, y Gaza, ya no tiene nada que ver con Israel, lo cual resulta, lo cual resulta, curioso, porque dicen, ah, es que Israel tiene que darles la gasolina, y productos alimenticios, ¿por qué? ¿por qué? no tienen al sur una frontera con Egipto, resulta curioso, que recientemente, Egipto ha dicho, ah, como pase un solo gazatí, a la zona sur, ah, rompemos relaciones con, rompemos relaciones con Israel, dices, a ver, esa gente, esa gente, si baja hacia el sur, será por sus propios medios, eso sí, si es por ser polémicos, Egipto puede poner unos barcos, unos paquebotes, en frente de la costa de Gaza, y llevárselos a Irán, a ver si les acepta, y Egipto asimismo, no está para hablar, teniendo a un neopino chef, como es el mariscal al-Sisi, el hombre menos democrático del mundo, ahora mismo, Egipto tiene un problema eterno, por la superinflación, asimismo, no se diferencia mucho, el aparato represor, de la mujer egipcia, de por ejemplo, la Siria, recordemos, y esto lo parece en televisión, aunque, salvando la existencia, sí que mínimo agustidad de los hermanos musulmanes, han sido condenados, ejecutados, 122 vinculan, estos miembros del partido, y que jamás, si los hermanos musulmanes, tienen la misma raíz, y por eso, tiene, al Sisi, no les ve con buenos ojos, porque en parte, controlan, en zonas de Sinaí, exactamente, la existencia que hay en Sinaí, que por cierto, está cada vez más vinculada, a la es, que a los que son los musulmanes, se han fundamentalizado más, es la evolución, la revolución, la represión, por revolucionaria, que hubo, en Egipto, por parte del golpe, del Sisi, contra Morsi, etc., a pesar de que Morsi, estaba utilizando también, métodos autocráticos, pero podría haber sido excesado, por la propia judicatura egipcia, dio pies y alas, hasta, con una representación que hemos visto, desde la franja de Gaza, hasta, el Sinaí, y obviamente en Siria, ¿cómo acabar con todo esto? Pues, yo creo que, los acuerdos de Abraham, fueron quizá, el intento, efectivamente, de llegar a un estatus quo, y sobre todo, también, se habló incluso, de que al poder haber pasado, gusta, con, la autoridad nacional palestina, que palestina, se pronunciaba a ser un estado, podía estar incorporado, como región autónoma, de Israel, etc., pero siempre que tuviese los mismos derechos, que un ciudadano de pie, de a pie israelí, que por cierto, esa misma polémica, no hay ahora mismo, entre los propios israelíes, no por el tema de, quién es árabe, quién es palestino, quién es israelí, no, 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 sino porque, una de las cosas, de la corrección italiana, justa de la picota, era por el tema de la reforma judicial, era que parecía que los genacíes, mayoría ahora demográfica, por así decirlo, del estado de Israel, iban a tener más derechos, que separdíes, que circasianos, etc., o ciudadanos árabes de Israel, que son palestinos, que viven en Israel, eso no vamos a negar, si hay un 20% de árabes en Israel, que son ciudadanos de Israel, y incluso hay listas, como la lista conjunta, y hay un 18,7% de creyentes, en el Islam, con ciudadanía de Israel, eso es, y asimismo, sobre todo, volviendo también al tema de Egipto, Egipto ya no se ha dado con chiquitas, el paso de Rafa, estuvo cerrado, por Egipto, no por Israel, Egipto podría haber dejado pasar, pero ¿qué ocurre? es como cuando se habla de que, el mantenimiento de, de, de lo que es la identidad del BAP, en Siria, era por la defensa ultranta, de, de lo que es la, digamos, la cuestión palestina, eso es mentira, hay un departamento, como Anujabaraz, que se encarga de monitorizar, a todos los palestinos del país, a los palestinos en Siria, no se le da, la nacionalidad de la Tierra, como tampoco se le da en Líbano, como tampoco se le da en Cuba, etcétera, el único que admite, que un ciudadano palestino, a facilidad por lo general, pueda obtener la nacionalidad, de dicho país, es Jordania, donde ya hay un cambio también demográfico, muy polémico, en el cual, los transjordanos son aproximadamente, el 40% y ya los palestinos son el 60%, reina, con suerte incluido, entonces, ante eso, estamos ante unas circunstancias, y unas caritas muy cortantes, y no se puede ver, como muy bien iniciativas, al iniciar el conversatorio, no se puede ver todo en blanco y negro, hay escala de grises, y muy difuminadas, y que en el 70, hubo una guerra civil, en Líbano, no, en Líbano no, precisamente en Líbano, en Jordania, porque, suprió la consecuencia Líbano, me he saltado pasos, me he comido, la guerra civil fue precisamente en Jordania, de ahí surge Septiembre Negro, que es el que hace la operación en Múnich, y es evidente que hubo miles de muertos palestinos, a manos de los jordanos, algunos dicen, algunos dicen que 30.000, 30.000, no, pero probablemente que 30.000, y por cierto, el jefe de las unidades especiales, que acabaron, con el levantamiento palestino, fue supuestamente un depresor, de los palestinos en Pranta, como era el posterior dictador de Pakistán, Tia Ulhag, y lo que están diciendo ahora, lo de la solidaridad con Palestina, utiliza la Palestina, cuando les viene bien, para liberarse, de peces internas, como puede ser en Pakistán, el asunto de los Baluchis, y de los kurdos, que también los hay, también de la diáspora afgana, que es desde Pakistán, o mismamente en Siria, para evitar las pestes que se puede ver, del maltrato que hubo, por parte de la minoría a la UIC, contra las sunitas y contra los kurdos, siempre utilizan el esquema palestino, porque me lo ha hecho ella, entonces, etcétera, etcétera, indica, que se habla mucho de, de todo lo relativo a, a todo lo que es relativo, al tema de, de la diáspora palestina, etcétera, pero utilizado siempre, desde el punto de vista, bueno, de estos países, en muchos casos, regidos por auténticos dictadores. Pues, acaba de entrar Nacho, entonces, tengo acá muy agradecido, que hayas podido tener tiempo, para, encontrarte con nosotros. Me acordás recién, termino de resinarse a un hilo, del esequivo, y, me acordé, pido disculpas por ser alcalde. No, no, muy agradecido, y, bueno, estamos en, en principio con Siria, pero todo tiene, sus ramificaciones, porque, citaba ciertamente, que jamás, después del 7 de octubre, lo primero que hace, es ir a, hacer la claudicación a Moscú, y, Nicolás, el pequeño Nicolás, después de, el fatuo referéndum, del esequivo, a donde ha ido, o va a ir a, a rendir plestesía, pues a Moscú. Con lo cual, ciertamente, la geopolítica, está como está, en este momento. Así es. Y es así, y yo, desgraciadamente, Juan Carlos, tengo que dejaros, ahora, permite decir, me permito decir, que muchas gracias a Nacho, por tomarme el relevo, encantado de verte, a ver si podemos coincidir, con más tiempo, y con mejor salud, que estoy todavía, liberándome de una gripe, y, también tengo, unas cosas que hacer con la familia, pero, un placer, si podemos volver a hablar pronto. Cuando vos quieras. Perfecto. Gracias Juan Carlos, y bien, un placer. Pues, en principio, lo que había planteado, Mariano, era, sobre, el resurgimiento, del Daesh, en Siria, y yo le estaba comentando, un poco, que no, conozco muy bien, la situación actual, en Siria, en los últimos meses, debido a, la situación, que nos ha desviado, en otros escenarios, y Siria, parece que está opacada, últimamente. Sí, en realidad, el Daesh, nunca dejó de, de operar, lo que hubo, fue un reflujo, de su, de su, presencia, a partir de las derrotas, que sufrió, tanto en Irak, como en Siria, o uno, que se pasa monitoreando, a estas organizaciones, la realidad, es que esto, está muy activa, tremendamente activa, en tres escenarios, que hoy deberían preocupar, el primero, es, en la zona del Sinaí, en la zona del Sinaí, están activos, están presionando Egipto, aunque el, el número, y ferocidad, de esos ataques, no es, no es grande, aún así, se tiene que, prestar atención, porque es una zona buffer, de un conflicto, que viene de Gaza, y que, Egipto, no está pudiendo dominar, el segundo escenario, donde está muy activo el Daesh, es, en, en, en Yemen, en Yemen, está presente, donde está presente, aparte, el Daesh, está, Al Qaeda, y en, en la zona central del Yemen, existen grupos, también muy activos, que, están haciendo, como de, tercero en disputa, entre los UTIES, y el gobierno, de, gobierno legítimo, de Yemen, y donde, también están activos, es, en la zona de, Níger, y Mali, en donde, aprovechando, la debilidad intrínseca, de los gobiernos golpistas, que están, enfrentados, con grupos Tuarex, o con grupos leales, o, simplemente tomando el control del gobierno, han aprovechado, y, han, avanzado, por ejemplo, en el caso de Níger, en la zona del norte, que conecta las, las, las regiones de extracción, particularmente de uranio, con el sur agrícola, entonces, hay que prestar mucha atención, porque el Daesh, nunca se fue, y, eh, está ganando, en, eh, en fuerza, hay un cuarto escenario, que me estaba olvidando, durante las últimas dos semanas, se registraron ataques, de, del Daesh, que, insisto, también está operando, junto con el EIMA, en la zona con, con Al-Qaeda, eh, en contra de fuerzas talibanes, en Afganistán, y yo no sé si, uno, es consciente, que estamos yendo, desde la zona del Sahel, en África, hasta Afganistán, lo cual demuestra, que tienen una, una extensión territorial, inmensa, y una capacidad de supervivencia, muy grande, así que, bueno, si, si me preguntabas, por la, la verdad es que, las malas noticias, es que, se está esparciendo de nuevo, y está ganando, en adeptos, eh, como una tercera opción, entre, la disputa entre chiítas, y sunnitas, promovidas por Irán, por un lado, y por Arabia Saudita, y los iratíes, por el otro. Sí, sí, me estaba acordando, de, de la zona de Afganistán, que, parece que los talibán, son, algo distinto, porque, evidentemente, debemos de juzgar la situación, tal y como es en 2023, y no, como era, hace 20 o 25 años, pero sí, es un escenario geopolítico, desde la zona de Sahel, Mali, eh, pasando por Oriente Medio, con el tema de Siria, de Gaza, y todo esto, y que permea, hasta la zona de Afganistán, eh, con, eh, esta situación, que parecía, un poco franquiciada, en el ámbito, de los grupos insurgentes, yihadistas, que surgían, aquí y allá, como, precisamente, franquicias, que se, aterrizaban, sobre el terreno, y en principio, podían o no tener, componente local, a la hora del reclutamiento, y que, evidentemente, eh, generan, eh, ese caldo, para, esa situación difícil, evidentemente, con, con luchas, e intestinas, igual, igual no creadas, pero sí, transformadas, y, y continuadas. Sí, hay otro dato, que, no se nos tiene que pasar por alto, y es que, hace unas semanas, eh, hubo un ataque, en Bélgica, de uno de estos lobos, solitarios, estas personas, que de pronto, enloquecen, si no me equivoco, asesinó a un turista alemán, y cuando se investigó, esta persona, eh, tenía bibliografía, de Daesh, es decir, que también hay otra dimensión, que tenemos que tener en cuenta, que, esta organización, no es que solamente, trabaja sobre el terreno, en determinadas zonas, para, operar, eh, para la instalación, del, la reinstalación, del, del califato, eh, sino que, también está, eh, involucrado, en la, en la penetración, en los grupos musulmanes, en Europa, y en Estados Unidos, así que, está bien hablar, del Daesh, porque, mucha gente cree, que, que fueron derrotados, pero nunca fueron derrotados, ah, y te voy a agregar, otro dato, que es, que es importante, para entender, por qué tiene tanta persistencia, al menos, en lo que respecta, a, a la zona de Afganistán, los talibanes, están tratando de, y ahora que son gobiernos, todos saben que, cuando uno, eh, es rebelde, es una persona, y cuando está en el gobierno, es otra, están tratando de, controlar, y hasta moderar, la expansión, de los cultivos, de los cultivos de amapola, que se usan, para, para fabricar, o para producir el hash, y a su vez, eso se exporta, a través de las rutas, que van por Irán, hacia Turquía, o buscan otras rutas, o existen otras, pero digamos, que esa es la principal, eh, el hash, no prohíbe, prohíbe el consumo, lo que no prohíbe, es el cultivo, de hecho no lo prohíbe, porque es una de sus principales fuentes, de financiamiento, por lo menos en Afganistán, estamos hablando de, algo así como, 800 millones de dólares anuales, y por otro lado, eh, eh, en la zona del Sahel, no sé si la gente, por ahí no sabe esto, pero, eh, para financiarse, se están, eh, tanto el hash, como Al Qaeda, como otros grupos, están manejando las, las rutas de, la droga que, va por el, se llama el par de los 10, que viene desde Sudamérica, aprovecha el control, que existe, en, en, en las costas africanas, y de ahí, se transita, a través de las zonas aún menos controladas, por los gobiernos, pero sí controladas por estos grupos, a los que se les paga el peaje, se les paga la protección, y de esa manera se dirigen hacia el norte, y no estamos hablando de un negocio menor, estamos hablando de, el 30% de la droga que ingresa a Europa, así que, ahí también está el DAES, y hablamos de un grupo que, en este franquiciado que vos decís, tiene como múltiples negocios, este es uno, después está la venta de protección, está el secuestro de occidentales, y para cambiarlos por centenares, o millones de dólares, entonces la, la, la supervivencia de este grupo, tiene mucho que ver con las múltiples, fuentes de financiación que tiene. Sí, en un momento, en algún momento fue, el tránsito del petróleo, también fue objeto de, de, y ciertamente, el tema de, de las drogas, creo que en algún momento, tal vez, no sé si en Colombia, o en México, si yo voy a decir esto, de ustedes no consuman, pero producir, es para, meterle a los gringos, y que esto se degenere, al final los consumidores, es una forma de lucha antiimperialista, eso también, eso nació en realidad, ¿sabes de dónde? De los cocaneros, eh, bolivianos, en la época de, de senderos luminosos, empezó a aparecer esa idea, de que era revolucionario, pero en realidad es una excusa, es una excusa para, para justificar, el tráfico, pero sí, sí, y lo del petróleo también, es cierto, pero, no solamente, eh, cobran, en el caso de, de las zonas de Siria, en las zonas de Irak, que ya van a contemplar, eh, lo comerciaban a través de, el norte, en ese, en ese trato, tenían alguna, a pesar del vínculo, que parecen estar en guerra, tenían un vínculo, con algunos negociantes kurdos, que, lo, contraveneban a través de, de Turquía, algún grupo no estaba, en contra del Daesh, porque la verdad, de hacer negocios, son todos amigos, eh, y también, también, ese negocio que vos nombras, a través de la protección, la explotación, la exportación, será en Libia, donde también siguen activos. Sí, otro estado, otro estado, donde hay un estado fallido, o hay posibilidades, de generar un estado fallido, y hay presencia musulmana, la desaparece, es inevitable, de hecho, el Daesh está en todos lados, lo que pasa es que, es como, es como una bacteria, que está en estado latente, y que da ciertas condiciones, empieza a crecer y proliferar, esa es el Daesh. Sí, recuerdo, un libro, que hablaba de, de, de la peste, que creo que se llama, precisamente así, que en un pueblecito, durante cierto tiempo, la peste había estado latente, pero volvía a resurgir, en parte, también era una parábola, respecto al Tercer Reich, y que, esa situación, fue el resurgir del horror, después de tantos años de paz, como fue la paz de Metternich, y de Bismarck, en el siglo XIX, pero bueno, ciertamente, estas cosas, tienen, su contexto, más amplio, y ciertamente, Siria y Libia, en este momento, son países en guerra, que no van a, lograr en cierto tiempo, la, el cerramiento, en el caso de Libia, vimos ciertamente, el asunto, entre Egipto y Turquía, esa lucha, para que ninguna, de las dos partes, principales, fuera derrotada, y en el caso de Siria, pues están, los turcos, están los iraníes, están los israelíes, están los estadounidenses, están los rusos, es una guerra, bastante amplia, y con muchos actores, y que evidentemente, parece, secundada, porque ya no aparece, ni en tercera fila, en los noticiarios, pero, ahí sigue. Bueno, es que, es que lo que sucede, es que uno tiene que entender, que el isis, en realidad, es una expresión, más allá de ser un grupo, es una expresión, que, que controla, digamos, los grupos más, radicalizados, y te diría que, a veces, sobrepasa la división, de chiquitas y sunitas, para llevar, hasta un extremo absoluto, la lucha contra el occidente, y contra la modernidad, entonces, esos grupos, que se forman, para combatir, a occidente, terminan afiliándose, al isis, ya estaba mirando un mapa, sobre la presencia del isis, y hay, hasta en Indonesia, es un mapa, del 2013, hay en Indonesia, hay en la India, en la India, los grupos musulmanes, están proliferando, hay un grupo, yo me he olvidado de esto, y en Pakistán, entonces, estamos hablando de un fenómeno, que expresa, la frustración, y la falta, de herramientas, dentro del islam, para canalizar, la frustración, y la falta de desarrollo, y la falta de expresión, y que termina derivándose, en, culturas radicalizadas, creo que ese es un, ese es un grave problema, que tiene el islam, y no solamente para Occidente, aclaramos también algo, que es importante, Al Qaeda, no tiene solamente como enemigo Occidente, sino que localmente, todo lo que no es, eh, el islam, todo lo que no, se adecua, a su deseo, de reconstruir, el, el califato meya, ese que iba desde la India, hasta España, eh, es considerado enemigo, entonces, no es un problema Occidente, solamente, eh, el Daesh, o el Isis, o como uno quiera nombrarlo, es un problema, en general, allí donde se inserta, por eso, está bueno, pensarlo como un virus, es como, es una enfermedad, pero la enfermedad, es también síntoma de, la falta de respuesta del islam, a, a las demandas, del mundo moderno, y, en qué trasunta, en qué partes de la sociedad, prefieren escapar, hacia un pasado idealizado, y medieval, que, afrontar la frustración, porque, las sociedades musulmanas, no son lo que quisieran, que ellos quesean, en términos personales. Y voy un paso más allá, porque, eh, la conceptualización de virus, eh, se ascienda, como en cualquier cuerpo humano, en aquellos lugares, donde hay debilidad, Pakistán es un estado fallido, o incluso, igual es demasiado, eh, polite, eh, decir que es un estado fallido, es decirle, un cumplido, tal vez, porque tiene el tema de Baluchistán, eh, por supuesto, los talibán pakistaníes, que son parientes, dentro de Pakistán, y, por tanto, es un estado, con armas nucleares, pero que cualquier día, hace colapso, y, y, y al lado está la India, que tiene, millones y millones de musulmanes, que pueden ser potenciales, eh, clientes de franquicia DAES, porque, tenemos enfrente, el modelo, baratilla, es decir, el modelo, de nacionalismo hindú, eh, a veces un poco excluyente, que genera ciertamente, insatisfacción, en aquellos colectivos, que no, están insertos, en el proyecto nacional, y que también es un poco imperialista, porque, si uno ve el mapa del baratilla, incluye, a Irán, a Afganistán, a Pakistán, a Tíbet, a Myanmar, con lo cual, es un proyecto, expansionista, y además, excluyente, de aquellos, que no sean hindús, eh, recuerdo también, ciertamente, que Indonesia, eh, dejó de ser, hace bastante tiempo, productor neto, de petróleo, y por lo tanto, ya no hay tanto dinero, para repartir, con la diferencia, que ciertamente, Jakarta se está hundiendo, a mucho más ritmo, que Benecia, eh, y por lo tanto, van a tener que cambiar, la capital de sitio, y eso también cuesta dinero. Sí, y además, en ese contexto, hay que decirlo, porque uno, uno siempre, cree que todo se limita, a una lucha, contra Occidente, eh, los problemas, están atravesando el tercer mundo, y particularmente, los, los países musulmanes, hace que algunos países, estén en proceso de desintegración, o por lo menos desintegración, tal como nos conocemos, como a vos, a las de Pakistán, pero bueno, Yemen, eh, no sé, hay una cantidad impresionante, en lo de Afganistán, el propio Irak, el propio, bueno, Irak, Siria, para volver a Siria, hoy Siria es una, es un país ocupado por cinco países, está ocupado al norte por Turquía, en el centro pertenece, o la costa del centro pertenece, a los, al Assad, tiene presencia iraní directa e indirecta, tiene presencia en Estados Unidos, entonces, son estados que ya no, no, no los podemos concebir, como antes, uno dice, ¿cuál es la superficie de Siria? Y uno tiene que preguntarse, depende, depende de lo que vos consideres, porque Siria tiene una superficie asignada, pero no controla, ni siquiera, el 30% de su, de su territorio, entonces, el mundo, el mundo musulmán, está en una crisis, mucho, mucho, esto me hago cargo de lo que digo, mucho más profunda, que Occidente, en Occidente tenemos algunos problemas de integración, tenemos problemas económicos, de inflación, pero, cuando uno saque ese prejuicio, de que solamente tenemos que mirar a Occidente, empieza a analizar con la misma vara, encuentra que, hay países que están, realmente, en problemas, están en un problema existencial, algunos ya no existen más, como los conocíamos antes, no solamente el caso de Afganistán o Irak, el propio Irán, está en una situación, muy, muy complicada, de rebelión interna, y aún así se ocupa de otros países, Líbano, ¿cómo está Líbano hoy? Tratando de sobrevivir, con el 40% de superficie, ocupada por fuerzas, que obedecen a otros países, hoy el parlamento de Líbano, ni siquiera contempla, la situación del 12% de su población cristiana, tenemos muchos problemas, que en los países de mayoría musulmana, vos recién mencionaste, de Indonesia, pero si recorremos todos, ni hablar de Libia, ni hablar de, bueno, de Egipto, está atravesando problemas muy grandes, entonces, sí, estamos en un mundo, que está muy complicado, pero no solamente Occidente, es el que está complicado, en toda la periferia, están produciendo quiebres, y desgarramientos, y surgimiento de nuevos escenarios, que creo yo, que recién estamos empezando a ver, porque esto recién empezó. El 1 de enero de 2024, desaparece la República de Arsag, en el territorio que era de Lagorno-Karabaj, y los azeríes, controlarán definitivamente, el territorio que, en teoría, estaba dentro de su zona, internacionalmente asumida, pero que estaba controlada, por población armenia, el señor, Jamerey, que está, dicen que enfermo terminal, y que, esas cosas, nunca se sabrán, hasta que efectivamente, fallezca, y ya no vuelva a aparecer, en televisión, o una semana después, también una semana, o 15 días después, sí, pero, tiene ascendentes a azeríes, lo cual, en teoría, debería de hacerle, un cierto, amor, a esta minoría, que tiene un porcentaje importante, dentro de Irán, pero, evidentemente, 19 millones, 19 millones de personas, sí, y evidentemente, está esa lucha, en donde, los turcos, son amigos de los azeríes, y los azeríes, por supuesto, están en contra, de los iraníes, por esta población interna, dentro de Irán, y además, hay otras minorías, dentro de Irán, que es más compleja, de lo que aún no puede parecer, a la parte montañosa, que es la razón, por la que, a nadie se le ocurre, hacer una operación libertadora, así a lo loco, como hicieron en Irak. Sí, digamos también, que Irán no controla, la totalidad de su territorio, el norte kurdo, hay partes que no las controla, Irán, y además, está a través de la revolución, de los velos, por su expresión decida, de las minorías, aparte de los 19 millones, de azeríes, están los beluchíes, que se me recuerdo, eran algo así, como 6 millones, en los asadíes, los asadíes, que son algo así, como 3 millones, en el medio están los persas, pero están mezclados, con otras etnias, y la revolución de los velos, que tanto se nombró, no es solamente la revolución feminista, y por los velos, en realidad, a través de esa revolución, o de ese levantamiento, se está viviendo un resquedro, un resquedro muy importante, de Irán, que vio caer su ingreso per cápita, desde la revolución islámica, está a un 20%, y la realidad, es que Irán, tiene unos niveles de pobreza, impresionantes, en el interior de su país, y eso es lo que, terminó, eso es lo que terminó, por expresarse, a través de la revolución, de los velos, ahí también hay que tener mucha atención, porque también Irán, está tratando de ver, cómo se maneja, con el conflicto de vos, recién nombrado, porque siempre es un aliado de Armenia, justamente, tiene que tener cuidado, porque, de los 9 millones de aseríes, que hay en Azerbaiyán, si se mueve mal, se le levantan los 19 millones de aseríes, o sea, el doble de aseríes en Irán, que en Azerbaiyán, y tiene que ver, cómo se mueve, con respecto a su aliado ruso, porque también tiene que ver, cómo le va a Rusia, porque si Rusia pierde, va a quedar completamente aislada, porque también Irán, en esta disputa, entre chiítas y sunitas, la verdad es que, no tuvo apoyo, el apoyo que esperaba, después de la masacre, del 7 de octubre, que provocó en Israel, y ha quedado bastante dorida, porque el cerco, que le tendió a Occidente, se tendió, también, con ayuda, de los saudíes, de los árabes, de los jordanos, y de los esquisios, pues ahí tiene, hay un montón de cuestiones, también Irán tiene que ver, cómo se relaciona con Turquía, que es la potencia rectora, con, en Azerbaiyán, porque es el que le provee, de armamento, de apoyo político, y sabe que se equivocó un poco, y tiene a Turquía en contra, tiene el otro, la otra, la tercera parte, de esta tríada, que son, los saudíes por un lado, los iraníes por otro, y los turcos por el otro, que dominan el escenario musulmán, y se pondría el segundo, en contra, parte de los saudíes, y miratíes, entonces, cuando uno entiende ese escenario, también se da cuenta que, Irán, está fingiendo, una potencia, que realmente no tiene, no tiene, puede tener un montón de armas, pero también tiene un enorme problema, de pobreza, y de inestabilidad interna, y de enfrentamiento, interno, nosotros decíamos recién, lo de Pakistán, y sí, es cierto, hay sectores, pastunes, que, que, están, con el ex primer ministro, Khan, que hacen presión, y están, hasta los beluchíes, y, y sí, se está desinterando, pero el día que, que Irán se debilita un poco, y reviente Irán, y puede ser un escenario, también, de desintegración, como le pasó a Siria, como le pasó a Irak, en su momento, Sí, un Irán, que sigue, sigue participando, a través de Hamas, de Hezbollah, que participa, en la guerra en Ucrania, por supuesto, con los drones, y con armamento, y que, participa también, Corea del Norte, en el tema de Ucrania, con lo cual, el combo, a veces, va introduciendo, ingredientes, por ahí, y, evidentemente, está la lucha, entre Chis y Sunnis, los países del Golfo, hace tiempo, que, se acordaron de Israel, como potencia sustitutoria, en la proximidad, de los Estados Unidos, que quería salir de allí, en el ámbito tecnológico, militar, y, del conocimiento, y, evidentemente, Arabia Saudí, de momento, no ha hecho dejación, de, en un futuro, cuando se pueda solucionar, el tema de Gaza, hacer exactamente lo mismo, que han hecho, Emiratos Árabes, y todos los demás, sobre todo, con ese proyecto, de ciudad, que está cerca, del Golfo de Akkaba, que quiere construir, y que seguramente, si lo hace de la mano, con los israelíes, seguramente, irá mejor. Sí, ahí, mira, ahí está, eso me ha enganchado, eso que decís vos, con lo que te decía antes, la realidad es que, el mundo musulmán, sufrió un golpe tremendo, pero tremendo, devastador, que fue, la llegada de las redes, de las redes sociales, y de internet, de pronto, sociedades que se mantenían, arcaicas, que se mantenían, con regulaciones, y modos, que no, no habían tenido evolución, de pronto, se vieron, enfrentadas a, la interpelación, de un mundo, que había avanzado, y que tenía, desde productos de consumo, hasta costumbres, que para ellos, resultaban, absolutamente, novedosas. Cuando Arabia Saudita, se plantea, la idea, de modernizarse, y en esto compiten, con sus adversarios, rejones, que es Qatar, eh, dicen, bueno, hay que ofrecerle, al mundo árabe, una salida, a el estancamiento, temporal, que vive, eh, el mundo musulmán, por menos, en la zona de Medio Oriente, porque el contraste, es enorme, si vos mirás, por ejemplo, las, el modo en que viven, muchos pueblos, eh, en algunos casos, están, estancados, en el siglo XVI, entonces, de alguna manera, esto, de la frustración, por no tener un progreso, porque el islamismo, se ha quedado, eh, al menos, yo entiendo, que lo que quieren hacer, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Bahrein, es tratar de encontrar, una fórmula, que les permita, acceder al mundo moderno, modernizar el islam, sin perder, la esencia, de la religión, lo cual, resulta, una apostatía, para, los, los grupos, más fundamentalistas, llámese, desde los, desde los iraníes, hasta el isi, soldades, que, pretenden una preservación, de la tradición, eh, a cualquier costo, y las tradiciones, más, más recónditas, más, más antiguas, entonces, ahí lo que vos decías, está un poco, también, esta disputa, entre un, islam, que quiere adecuarse, a la modernidad, manteniendo las estructuras, una reacción, encabezada por los iraníes, y acompañada por los grupos, más, más, integristas, y, bueno, ahí está la tercera parte, que es, eh, Turquía, que ofrece un, un islam politizado, en donde haya primacía de lo político, por sobre lo religioso, o sea, aceptar elecciones, aceptar el parlamento, aceptar ciertas instituciones, desde occidente, y cierto nivel de liberación, de alguna de las costumbres, que ahora un poco, está retrocediendo, este, el señor, Erdogan, en Turquía, por cuestiones electorales, y por razón de esta lucha, entre integristas, y modapistas, pero esos tres modelos, son los que están en pugna, a grandes rasgos, ¿no? Porque después, el islam es como, como el cristianismo, tiene una, una variedad, impresionante, de grupos, y, 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 pequeñas sectas, que, que hacen que, cuando uno habla del todo, siempre se olvide de alguno. Y que hay que superar, elementos atávicos, en donde, Maimonides era judío, ciertamente, algunos le ponen mal, le catalogan mal, pero, Averroes era islámico, y, al-Biruni, otro científico islámico, en esa época del siglo XII, XIII, evidentemente, cuando en 1215, se destruye Bagdad, por las hordas, de Gengis Khan, que era Bagdad, la cuna científica, del momento, para el islam, pues, paralelamente, se produjo una derrota, de esos aperturistas, por llamarlos de alguna manera, y los integristas, definitivamente, ganaron la partida, de cómo tendría que ser, el islam rigorista, y, en parte, desde ese momento, hay una cierta suerte de, aversión, aversión a, el conocimiento científico, lo que luego se llamó, el método científico, y, que, evidentemente, lastra, lastra, hasta llegar al siglo XIX, que es cuando empiezan, los periodos imperiales, coloniales, y, evidentemente, echan la culpa, a los occidentales, pero, lo que en Europa, se había hecho, con el renacimiento, con la ilustración, pues, ellos habían seguido, otro camino, distinto, ni mejor, ni peor, pero distinto, y, por lo tanto, en el momento que llegamos actualmente, pues, tienen, un gap enorme, con respecto a esos países, que, en principio, son malvados, porque son occidente, pero, tienen que apoyarles, en esa lucha, contra aquellos, que, les gustaría vivir, en tiempos del profeta, en aquel periodo, de Medina, y la Meca, con, aquellas estructuras, del siglo VII, bueno, es que, es un escape, al pasado, frente a la angustia, que produce, no poder, adecuarse al presente, y, en ese sentido, esa hipótesis, sirve, para explicar, por ejemplo, lo perturbador, que resulta Israel, con sus costumbres liberales, con su tecnología, con sus avances, frente a este, a este debate interno, en el Islam, entonces, Israel viene a representar, bueno, es posible hacerlo, sí, es posible hacerlo en estas tierras, no es una cuestión geográfica, tenemos ahí un quiste, que nos habla de nuestros errores, y es como dicen en la psicología, el exceso desnuda mi carencia, entonces, Israel, en ese sentido, se ha compartido un símbolo, de lo que no ha podido hacer, este, gran parte del Islamismo, retrogrado, y muchas veces, sucede que uno, uno pretende borrar aquello, que desnuda nuestras, nuestras carencias, entonces, ahí también hay una explicación, de fondo, a este odio, que genera, este, Israel en estos grupos, y que, hay que decirlo, está sobredimensionado, porque, uno puede decir, sí, es horrible, lo que está pasando en Gaza, sin embargo, subís un poquito, y en Alepo, mientras tanto, sí, está haciendo lo mismo, con las personas rebeldes, y no está matando a 20 mil, está matando a 30 mil, en el mismo tiempo, que Israel bombardeó, y no sabemos, porque son cifras de Gaza, no sabemos cuántas personas, murieron en los bombardeos, sabemos que en el norte, tanto los sirios, como los turcos, y los sirios, aliados con los rusos, que proveen de armas, y también son algunos, de los que manejan los aviones, están reduciendo a, no sé, a Ibril, son ciudades, que están quedando, convertidas en estacionamientos, no queda nada en pie, y en ese, en esa masacre, contemporánea, la de Gaza, uno se da cuenta, que el problema, no es la muerte, el problema, no son los bombardeos, el problema es Israel, y por eso, esa es parte de mi argumentación, el problema no es Israel, el problema es lo que representa, frente a la enorme crisis, y la disputa, entre sectores, progresistas, si se quiere, y los sectores tradicionalistas, en el islam. Y vinculando, a través de Tarek Lashami, que es una persona, del régimen bolivariano, en Venezuela, digamos que, podemos mencionar, precisamente, el esequivo, que puede ser también, otro ejemplo, de hacer demasiado bien las cosas, la Guyana, descubrió hidrocarburos, y saltó, el Producto Interior Bruto, al doble, hasta, los 40 mil millones, de dólares, el Producto Interior Bruto, en el año 2022. ¿Qué pasó en Venezuela? Del año 2012, al 2020, creo que aproximadamente, descendió, a un 10%, de 450 mil millones, de Producto Interior Bruto, colindando un poco, con Colombia, a estar, en el año 2020, con 42 mil millones, que era el equivalente, a Bolivia, Eslovenia, estamos hablando, de que aunque ha mejorado, un poquito, en los últimos, dos, tres años, pues estaríamos hablando, que el año que viene, seguramente, pueda estar parejo, el Producto Interior Bruto, de Venezuela, con el de Guyana, con lo cual, ciertamente, eso, es un mal ejemplo, para el régimen bolivariano. Sí, bueno, Guyana, era en los años 80, el país más pobre, de América, después de Haití, para darse una idea, era el país más pobre, no solo, no solo el descubrimiento, de petróleo, que elevó su ingreso, sino que también, eh, hacia el año 2008, se, hubo un cambio, en la mentalidad, hasta ese momento, estaban, el, ahora no me acuerdo, el PP, no me acuerdo, como el Brasil, me acuerdo, pero, hubo una disputa, muy fuerte, si se seguía, con el modelo, basado en, en una confrontación, y una, un socialismo utópico, o, se, empezaba a abrir la economía, a las inversiones, y a, y a Occidente, la tesis, este, castrista, que era la, que estaba vigente, hasta entonces, fue derrotada en las ondas, y, o empezó un proceso, de modernización, que, inclusive el partido tradicional, después se sumó, ese aumento del ingreso, a mí tuvo que ver con, la apertura, para la explotación, de oro, de bauxita, de carbón, de coltán, se abrió a la industria pesquera, se abrió al turismo, es decir, hubo una apertura completa, es muy curioso, no estamos lejos, de la discusión anterior, es uno de los países, con mayor presencia musulmana, en América Latina, entonces, ese cambio, esa, esa evolución, es la que se está dando en muchos lugares, y lo del esequivo, justamente eso, es una disputa, para volver a cierta idea tradicionalista, a una sociedad básica, en la que, se apelan a, métodos instintivos, como son, el entrar en la guerra, la designación de enemigos, el ritualismo, belicista, belicista, y hasta te diría, hay cierto, parecido con los, preceptos fascistas, que también están basados, en regresos a, a pasados, idealizados, que es, la, la virilidad del combate, como, y esto, también, lo recomienda, el Che, y ahora, en su obra, sobre el hombre nuevo, con idea, que la lucha, hacia, a un hombre fuerte, y el foquismo, la teoría del foco, para, la gente, está, centrada en Ucrania, pero, te abro un frente en Gaza, te abro un frente en el desequivo, sí, bueno, para terminar con esta idea, del hombre nuevo, cuando vos no le podés ofrecer, a una sociedad, un progreso, concreto, o un plan, o una, una narrativa de progreso, lo que le ofreces es la violencia, es lo mismo que hace el ISIS, es lo mismo que hace Rusia, es lo mismo que hace otros países, que no están, no están teniendo una idea de progreso, de progresía, bien entendida, de decir, si yo no te puedo dar, este, el progreso, te voy a dar una épica, una épica fantástica, en el caso de los, del ISIS, es la recuperación del califato, en el caso de Rusia, será la recuperación del imperio ruso, en el caso de Venezuela, es la recuperación de las tierras y redentas, nosotros en Argentina, lo vivimos con la recuperación de Balvinas, se ofrece una lucha, que a su vez, distrae de ese progreso, que ese progreso termina siendo como rechazado, porque no es viril, sino que es anti masculino, es una cosa, ese buscar ese progreso implica cierta feminización, cierta comodidad que se presenta en oposición a esta estiria fascista de la belleza y la violencia, como decía Mussolini, y estos focos que vos mencionas, precisamente, se están dando, en los sitios en donde se produce esta contradicción, entre los gobiernos, que dicen representar al pueblo, pero no pueden darle progreso, y, estas ideas, si se quiere, atávicas, y se están coliando, y la realidad es que no hay que crearlo, lo desequivo no es una situación espontánea, ni salida de huevo, surge el momento en que Putin necesita abrir otro frente de combate, el primero lo abrió Putin en Ucrania, luego Irán lo abrió en Gaza, porque jamás es un títere de Irán, y ahora Maduro abre un tercer frente en el incentivo, y no olvidar también que detrás de la apertura del frente africano, en el Sahel, en Burkina Faso Malinier, está el grupo Wagner que es Rusia, o sea tenemos cuatro focos, cuatro focos abiertos, y en todos se da la misma contradicción, y en todos hay una alianza, y en todos está Rusia y sus socios detrás, el mundo tiene una lógica, y no tiene que ver con ideas conspiracionistas, uno puede corroborar todo lo que dice, sobre la base de hechos y de documentos. Y que nos olvidamos, bueno, nosotros no, porque lo hemos mencionado, pero la gente se olvida de esos focos en Afganistán, y en Yemen, Yemen solamente molesta, porque hay un puerto que está tomado, y puede servir para tomar a su vez barcos, y eso dificulta el paso de los tránsitos comerciales, hacia el paso de Gaza, del canal de Suez. Del canal de Suez. Sí, que ahí tenemos que entender que el juego de Irán, porque también los hutíes dependen de las provisiones que le envía Irán, sobre todo las armas, y a su vez los hutíes están peleados con Irán, con los sauditas y los inmediatíes, a los cuales se atacan desde el año 2011, cuando se irán a defender el gobierno legítimo de Yemen. Pero también ahí, si vos lo mirás en el mapa, ahí Irán está, si vos considerás a los hutíes como parte del entramado iraní, están atacando en dos pasos simultáneos, uno es el que vos decías, el paso a través del canal del Mar Rojo, hacia Suez, y también Irán está ejercitando, está haciendo ataques hace mucho tiempo, está pirateando, ha abordado buques en el paso de Orbus, en la salida del Golfo Arábigo o Pérsico, de acuerdo a como uno lo quiera considerar, en donde tenés casi el 40% de tráfico, avión mundial, casi la mitad de la economía se quiere, es impactada por esas zonas, por el Golfo, por el Mar Rojo, por Adén o por el Hormuz. Entonces hay todo un entramado de conflictos que se vienen encadenando, que en principio lo dice, el mundo se ha vuelto loco, no, si uno entiende las líneas conectoras, se da cuenta que hay un eje conector entre todos, y en este caso del que hablamos recién, es Irán, que también está presente en Venezuela, hay que decirlo, lo del efectivo no está tampoco ausente de Irán. Sí, soy consciente de que Irán está presente en la zona sudamericana, especialmente también en Venezuela, aunque alguno habrá que lo niegue. es imposible negarlo, no sé, el Asimi, que fue vicepresidente, es un hombre de Hezbollah, es un hombre de Irán, es un hombre con vínculos con el Líbano, con las zonas del Líbano controladas por Irán, la cantidad de pasaportes, casi 40.000 pasaportes, entregados a gente vinculada a organizaciones controladas por Irán, por parte de Venezuela, desde los consulados que tiene en la zona de Medio Oriente, es imposible desmentirlo, los vínculos del Majaner, que es esta línea que sirve para que Irán asista a las guerrillas en Siria y en Líbano, después de esos saberes pasan a ser propiedad del Estado venezolano, a través de la empresa de Pompiasis, uno de esos termina retenido en Buenos Aires con un comandante que pertenece a la organización Al-Quds, que es el brazo externo de la revolución islámica, hay vínculos entre Hezbollah y el lavado de dinero en Colombia, México, en Argentina, Paraguay y Brasil, y todos ellos se conectan con personajes que están presentes en Venezuela, y Venezuela es un nodo de la actividad de Irán en la región, es un socio y es un representante, y no hay que olvidar que también hizo un acuerdo de defensa con Bolivia para la fabricación de drones, similar al que, o la provisión, no se sabe muy bien qué va a ser, que ya había firmado en el año 2008 con Venezuela para fabricar los modelos Zahed, o sea, está presente, está muy presente, está muy presente Irán, está muy presente Rusia, y si uno sigue las líneas también llegan a Cuba, llegan a Nicaragua, y en este juego, en este tablero mundial se está multiplicando, y tampoco la gente lo ve, están multiplicando los países de esta alianza autocrática, porque lo que define este grupo, el factor común, es que todos están controlados por autocracias, y tienen a la democracia y al liberalismo, a la democracia liberal como enemigo declarado, y ahí si querés se cierra el círculo con Israel, que debería ser el representante de la página opuesta, y si querés también se explica por qué le resulta tan fácil a Putin, por ejemplo, a ayer viajar a Arabia Saudita y sentirse cómodo, porque también son autocracias. Entonces, las líneas de división a veces varían un poco, pero los bandos no. Hoy, y como lo perdió Huntington en los años 90, las líneas de lucha, las líneas de tensión, son entre culturas, y dentro de esas culturas, la idea de democracia y de sociedades liberales se enfrenta claramente con el bando de las autocracias y las sociedades tradicionalistas. Dentro de ese espectro, existen puntos medios, de ahí países que están tratando de ir de un lado para el otro, o colocar una parte de su sistema en el otro lado, como en el caso de los países árabes, pero no lo están logrando. No, nadie por ahora no lo logra. Falta mucho. Son procesos largos. Sobre todo porque... Y esto es una reflexión curiosa y que hay gente que seguramente no se la haya hecho. En los países árabes apenas pagan impuestos, porque no lo necesitan. Y eso genera en los países occidentales un arraigo de la población, generando una comunidad, generando una estructura de Estado distinta, y el vínculo de que la única forma de recibir servicios públicos es pagando el compromiso con la sociedad, que es el impuesto. Allí, como el dividendo del petróleo, por ahora, porque esto del petróleo puede acabar, y si no ha diversificado la economía, entonces se puede ir todo a la verga, pues evidentemente ese dinero del petróleo sirve para subvencionar a la población con un dividendo que va gratis y hacer una especie de estructura mínima del Estado, pero sin esa relación directa Estado con el ciudadano. Y por lo tanto no hay... Y el impuesto también... Iba a decir que por lo tanto no existe esa acomodación al cambio que un Estado puede proyectar sobre sus ciudadanos. Y por lo tanto esa idea de transformación no puede vehicularse por la misma cinta de transformación que en Occidente, sino tendría que hacerse de otra manera. Es que justamente ahí está lo que hablábamos antes, cuando vos pagás impuestos vos generás por un lado una responsabilidad y una relación menos verticalista con el Estado porque sos accionista, durante eso sos aportante. Pero también un nivel de participación que no existe en esos países, no hay elecciones, no se elige, por eso elige algún miembro de alguna asamblea pero son monarquías o son dictaduras. Entonces también esa cuestión del impuesto aunque a uno le duele al Occidente genera un vínculo diferente y un estatuto diferente de la individualidad frente al Estado. Yo tengo derecho porque si como tengo la obligación con la obligación siempre viene un derecho y mi soberano también. Si yo tengo la obligación de pagar también tengo el derecho a exigir o sea participar de la vida civil y de la vida política y eso es lo que está eso es lo que es inadmisible en algunos países. Suena como blasfemo suena como pornográfico si se quiere. Entonces esa adecuación del individuo al colectivo regido por estos regímenes autócratas están a años de luz de distancia y lo que vos decís es justamente porque le sobra dinero lo pueden hacer pero sociedades sometidas a otro tipo de necesidades y a esfuerzos colaborativos más horizontales y un rey te va a durar un rey con poder te puede durar 10 minutos un rey si lo querés tenerlo va a estar en una función decorativa pero si yo tengo que hacerle esfuerzo bueno también voy a pedir mi espacio político esto es esto es una cuestión también importante que se enlaza también con lo que hablamos en la cuestión de las redes también esta forma que tenemos los occidentales de vivir a veces resulta dura pero para nosotros resulta curiosa y es algo que hace no más de 30 años no lo veían vos pensás un tipo que vivía no sé en Mosul en Irak toda su vida era lo que le decían en la escuela y lo que le decían los diarios controlados por el gobierno ellos le podían decir que Washington tenía 20.000 habitantes y lo iban a creer o le podían decir que no sé que los occidentales compraban una zapatilla y la creían toda su vida y lo podían creer hoy es muy difícil ocultar de lo que es el mundo occidental entonces también ahí hay una presión importante al mismo tiempo que nosotros tenemos con la integración migratoria etcétera también tenemos una presión en el sentido opuesto hacia una reverencia no recíproca que también es una debilidad nuestra en el sentido que no nos posiciona en un lugar de fuerza como para poder defender los principios democráticos porque esto es un poco como la falda lo que decía Popper decía claro yo soy tolerante pero qué hacer con un nazi es intolerante porque si yo lo dejo ganar en mi tolerancia no va a haber más tolerancia entonces es un poco el problema que también enfrenta Occidente por frente por frente a las autocracias que somos nuestro éxito reside en nuestra ductilidad pero nuestra ductilidad nos hace más frágiles con una situación bastante curiosa como es la que hemos vivido en Dinamarca que ahora la quema del Corán va a ser ilegal es muy específico porque por ejemplo se lo puede envolver en una bandera del LGBT pero no en tocino es muy curioso es una de estas cosas que no tiene ningún sentido más allá del hecho de que por decoro y por cultura quemar cualquier libro debería de ser inmoral y evidentemente eso ha sucedido en el pasado con los nazis con los falangistas y con otra gente que ha quemado libros pero lo que no puede hacerse es un distingo de este libro es sagrado y por lo tanto usted no lo puede quemar ah pero si yo vengo a decir es que mi religión me dice que el Quijote es mi libro sagrado se van a reír de mi van a decir como se te ocurre si sabemos que es una novela ya pero espera no estamos para respetar y hemos abierto categoría de que hay libros sagrados y libros no sagrados eso ya es un problema si bueno hay una cuestión de la reciprocidad acaban de quemar desde julio a hoy más de 100 iglesias en Pakistán y nadie protesta es el problema de la reciprocidad no sé han hecho una un pogromo de católicos en todo o de cristianos en todo medio oriente en Irak en Siria en Líbano bueno en Líbano no tanto pero han borrado pueblos enteros por ser cristianos pero Occidente no tiene reciprocidad ahí no puede quejarse ahora si nosotros a la inversa toleramos la llegada y hasta el cambio de los balanzos democráticos lo hacemos un poco porque esa cultura tolerante nuestra prima porque básicamente es parte de nuestra es parte de nuestra cultura y también por una cuestión práctica que tampoco hay que ocultarlo que es que hay un retroceso demográfico importante que en Occidente y en otros lugares pero en Occidente me interesa remarcarlo porque hay tasas de natalidad negativa que hacen que haga falta un reemplazo demográfico por lo tanto la migración es necesaria y porque además vos necesitas mano de obra y en la medida que las sociedades prosperan hay grupos que no están dispuestos a hacer determinadas tareas entonces se le encargan las tareas a estos grupos que vienen en el reemplazo demográfico es entonces que no tienen muchas alternativas Occidente el problema es que cómo maneja esa tolerancia bueno a veces se va de escala como en Suecia en donde después de una serie de incidentes muy violentos se decidió regularla ahora la situación que están tomando en conjunto los países jandilagos y es ahí donde Occidente también tiene que ver qué hace mientras tanto también desde el otro lado se está tratando de revertir esta llegada de los consumos occidentales que es imparable así como a nosotros nos preocupa a veces que un inmigrante traiga ciertas prácticas como el casamiento infantil o la mutilación femenina del otro lado están igual de preocupados porque aparezcan imágenes de chicas en bikini o de personas de la comunidad homosexual se genera lo mismo lo que no hay es reciprocidad en el tratamiento allá se prohíbe acá se actúa sobre las consecuencias esa es una diferencia importante Occidente actúa sobre las consecuencias recién ahora está empezando a trabajar sobre las causas con esto que vos nombrás que es tratar de contrar las políticas de odio que es en realidad una canalización de algo que estaba muy tapado por estas culturas de peronancia que terminan explotando los puntos medios siempre son los mejores cuando la tolerancia absoluta vas a tener una reacción igual de violenta y si muy violento vas a tener una reacción igual en ese sentido también hay que ver que estamos en un momento muy de transformación del mundo voy a decir muy complicado toda transformación todo proceso de transformación es difícil y es a veces desconservante pero lo que estamos viviendo nosotros ahora somos privilegiados de estar viviendo un cambio absoluto de la humanidad un choque de culturas que se venía postergando desde los años 90 y finalmente bueno vamos a ver estamos presenciando cómo el mundo cambia creo yo que dejando una adolescencia y un idealismo pos caída del muro una situación que creíamos que iba a ser mucho más pacífica más tranquila pero que evidentemente hay jugadores en todas las partes y que la cosa es más complicada y compleja de lo que algunos pudieran pensar y yendo ciertamente de vuelta a Oriente Medio evidentemente primero un chascarrillo un poco chistoso no me imaginaba que fuera tan sencillo como inducir a una adicción a choripanes y inundar todo Oriente Medio para que tengan pesadillas con este producto tan rico y alimenticio y por lo tanto eso les llevara a cambios sociales pero bueno dejando de lado esto pues ciertamente en Siria se lucha la misma batalla conceptual que se pasa en Gaza y en otros lugares como en Yemen y por lo tanto hay que tener más o menos ese esquema mental de entender que la lucha sigue activa en Yemen que sigue activa en Siria que Irak está como está y que evidentemente lo que pasa en Gaza es el foco que ahora pero que puede moverse el foco de interés informativo y que de momento no hay final a la vista no estamos en un mundo en cambio justamente el antídoto para entender para vivir mejor este mundo en cambio es aceptar el cambio en sí eso es importante el mundo del consumo y de los mundos el mundo ideal del cual venimos en la prepa antes de la pandemia donde los discursos de paz se podían comprar en diferentes colores y tamaños en cualquier negocio se terminó estamos ahora en otro en otra etapa y hay que aceptarlo lo primero que hay que hacer es aceptarlo comprenderlo informarse y a partir de la información y la comprensión uno va a ser capaz de lograr la tranquilidad o lo menos relativa que da el entender los procesos muchas veces los miedos vienen del desconocimiento entonces si uno en lugar de combatir el miedo combate el desconocimiento entonces es más fácil tratar de entender qué es lo que está sucediendo y aprender a observar con mirada curiosa en lugar de mirada angustiante más allá de que hay situaciones en las que obvio son horribles pero no significa verse frío sino tratar de combatir ese miedo que provoca el desconocimiento con información sobre los conflictos y tratar de entender qué es lo que hay detrás y entender también que uno está en el barco uno no es un observador nunca es un observador lejano de los 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 y y ponen en en juego nuestros valores así que siempre es mejor aprender y tratar de pasar lo mejor posible en un mundo en cambio si en última instancia debe ser que uno va a ser testigo de cambios tan profundos como lo fueron en el 89 la caída del muro y sus consecuencias si por hacer un pequeño cierre a este conversatorio agradecido por supuesto sin lugar a dudas Curtis Lemay en la película 13 días le decía al presidente Kennedy una serie de circunstancias de lo que estaba pasando en Cuba bueno lo que preveía que podía significar una época de bombardeos y luego la invasión y terminaba con esta frase diciéndole señor presidente está usted en un problema y en ese momento un microsegundo Kennedy se queda un poco absorto y le responde señor Lemay no ve que está usted en el mismo barco que yo ¿sí? sí absolutamente uno es el nivel decisorio en el que no no tenemos absolutamente ninguna capacidad de influir excepto una pequeña porción a través del voto afortunadamente votamos en estas autoridades y de alguna manera influimos pero el resto son las consecuencias y uno las recibe a través de algunos más directamente porque se ven involucrados en conflictos pero también se ven involucrados las consecuencias económicas o sociales cuando uno cuando sube el petróleo por un conflicto en Ucrania o en Medio Oriente los productos se encarecen y cuando uno trabaja en determinado sector no sé yo trabajo en el periodismo y bueno voy a tener mucho más trabajos me influye de varios lados o te va a influir porque va a cambiar la composición étnica o porque tu hijo o tu hermano o tus amigos van a emigrar en busca de mejores horizontes o tu escenario laboral se va a modificar porque determinado producto se discontinúa o positivamente porque tiene más demanda el mundo siempre nos alcanza siempre estamos en el mundo y ahora que estamos conectados no solamente estamos conectados a través de las consecuencias concretas y económicas sino que también estamos influyendo a la observación de determinados sucesos de una manera mucho más cercana de manera tal que permanentemente nos están interpelando acerca de cuál es nuestra posición respecto a esos conflictos entonces estamos en el barco todos estamos en el barco somos protagonistas minoritarios actores de reparto de un escenario que se ha vuelto absolutamente loco pero que detrás de esa locura existen y los conductores que puedan entenderlo para saber en qué lugar del escenario posicionarse y no pasarla tan mal cierto y el mundo evoluciona like a rolling stone exactamente el tiempo de rock and roll hay que bailar rock and roll se acabó el tiempo del vals pues agradecido que hayas pasado por aquí y que seguramente haya otros temas y otras circunstancias que puedan concitarnos para volver a tener conversación un gusto un gusto con vosotros con vosotros